Salmos, pero solo tenemos 76 de ellos en la Biblia, los demás son de otros autores. Los Salmos tienen una gematría, que es una gematría que aparte de que sus letras son letras, también son números. Entonces cuando se hace la suma de esos números, da una equivalencia. ¿Qué quiere decir eso? Que tiene un valor en el mundo espiritual. Tiene una proporción que da algo. Por ejemplo, si sumamos una frase que nos da 91, en hebreo hay otras palabras que también dan 91 y representan ese valor. Por ejemplo, si yo hablo de salud, que es Shabbat, entonces estoy hablando de una... frase que tiene 255. Su equivalencia a salvación, entonces es amor, perdón, reconciliación y restauración. Esas cuatro palabras juntas dan 255 también. Esas equivalencias, la suma de esas equivalencias, nos está diciendo cómo es que logramos la salvación. ¿Cómo? Teniendo amor, soltando perdón, estando en comunión y estando en restauración. Solamente así se logra la salvación. La palabra del Señor tiene códigos y principalmente el libro de los Salmos. Ahorita vamos a ver al doctor Albert Goslan en un estudio de tres minutos. O sea, muy sencillo para que tú puedas entender cómo funciona esto. Yo me voy a meter en esa área, nunca lo hemos hecho, porque no se los había yo podido enseñar. No es que no haya yo querido, es que muchas veces hay gente que con muy poquito se altera y pues ya quieren andar hablando hebreo todo el día. No, 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 no. Solamente los Salmos y cuando los tienes. No hemos traído el libro de los Salmos. No lo hemos traído para acá. Sara, tráeme el libro de los Salmos. Entonces, precisamente por ese motivo no hemos querido pedir a Israel el libro de los Salmos en hebreo y en español. Porque luego hay gente que de lugar de edificar su vida en santidad, se van por una línea solo de estudio y de conocimiento. Conocimiento, letra sin espiritualidad. No olvídate, eres peor que el anticristo. Lo peor que te puede pasar. Es una persona sin espiritualidad y solo con conocimiento. Qué peligroso es, eh. Termina siendo una secta. Y es lo que no queremos. O sea, lo que no queremos es que gente que no tenga la suficiente madurez, esté haciendo cosas que no debe, esté haciendo cosas que no debe, sino que esto es con sabiduría. Suéltame el video, por favor. Vamos a empezar. Que se oiga. Que se oiga. Aquí nos revela el Zohar HaKadosh, que hay un Salmo que hace milagros. Y lo voy a leer en hebreo, para que se os quede bien en el oído. Yo lo leo todas las mañanas. Y si queréis que ocurran milagros en vuestra... ¿Esto es Salmo? ¿Esto es patageliado? No, no. Salmo, Salmo. Está ahí, está ahí. Por eso le está. Búscalo. Está en el Vienes por la Noche, ¿no? ¿No tenéis un libro de Salmos por aquí? El Salmo 98 procura la salvación y despierta la bondad, el Gesed, en nuestra vida. Y hay momentos en que uno se ve inmerso en una dinámica de rigor. Y quiere cambiar la dinámica de rigor en una dinámica de bondad. Aquí está. El Salmo 98 Os lo acabo de leer para que os influencien los milagros en nuestra vida. Ese Salmo procura salvación y nos da Gesed en nuestra vida, es decir, bondad. Hay Salmos que fueron diseñados para una protección. Cuando nosotros, por ejemplo, usamos un Salmo con la intención de lograr el éxito de un viaje, por así decirlo. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Buscamos un Salmo para poder aplicarlo a esa sabiduría. Por ejemplo, el Salmo 1 es un Salmo que sirve para salir de viaje, es un Salmo que sirve para tener éxito en todo lo que se emprende, para ahuyentar a los injustos que no se acerquen a tu vida, para poder tener gracia divina, para comprender las leyes del Señor. Y sirve para iniciar cualquier proyecto. Tiene sus frases de poder, dice, es como un árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo. Y jamás se amuste a su follaje. Dice también, dice, todo lo que hace le sale bien, porque el camino de los pecadores los pierde. Pero este Salmo es un Salmo para iniciar cualquier cosa, por eso lo pusieron al principio. Porque este Salmo, este Salmo tiene una particularidad de sobre todo los demás Salmos. Y es que este Salmo inicia con una Aleph. A diferencia de todos los Salmos, este inicia con una Aleph. Es algo muy, muy, muy raro. Por eso lo ponen al principio, porque dice, Que quiere decir, feliz el hombre. Fíjate, la palabra felicidad se escribe con un Aleph. Lo primero que Dios anhela en el hombre es verlo feliz. ¿De qué te sirve una vida donde tú puedas tener un título, puedas tener dinero, puedas tener cuentas bancarias, puedas tener lujos, casas, autos, propiedades, joyas, yo qué sé, mucho éxito, y no tienes felicidad? ¿De qué te sirve la vida? Por eso es de que dice, feliz el hombre, que no ha seguido el consejo de los malvados, en el camino de los pecadores no se ha detenido. O sea, hay una versión que dice, en silla de escarnecedores no se ha sentado. No, no dice silla. Dice, no se ha detenido con los pecadores, no se ha detenido. Por eso dice que es como árbol plantado. ¿Qué quiere decir? Que es fuerte, que tiene raíces, que no se va a mover. El Salmo 2 evita las guerras. Es un Salmo que se ora para poner en manos del Eterno a un gobernante, a los políticos. Para recuperar cosas que nos han robado, se han extraviado. La frase más poderosa es que dice, pídeme y te daré en herencia a las naciones. Y dice aquí, y corriges a los reyes, a los jueces de la tierra. Tú corriges, Padre. Y esto es una realidad. El Todopoderoso es el único que tiene el poder de poder corregir las cosas. ¿Y qué quiere decir corregir? Corregir no es que castigue. Corregir es que Él puede, porque muchas veces dicen, ay, es que Dios va a sacar vara de corrección. No sabes lo que es corrección. Corrección no quiere decir castigar. Corrección quiere decir llevar a su estado más alto, a su nivel más puro, a su mejor estado. Al estado de mayor pureza. A eso se refiere. Lo que el Eterno quiere es precisamente eso. El Salmo 3 es un Salmo para vencer la oposición, para crear una protección fuerte. Este Salmo, el Salmo número 3, dice, Dice, Salmo de David al huir de Absalón su hijo. Este Salmo lo escribe David precisamente cuando su hijo Absalón se revela contra David porque uno de sus hermanos ha violado a su hermana. Y viene Absalón y se lo dice al rey David y el rey David está muy ocupado. Y le dice, padre, fíjate que tu hijo le hizo esto a mi hermana, que no sé qué. Y David no hizo nada. David no fue y levantó un castigo contra él, no lo castigó, no le dijo nada. Entonces este muchacho, Absalón, va y habla con el profeta. ¿Alguien se acuerda cómo se llamaba? ¿El que era la voz de Dios? Aitofel, el más santo de todos los hombres de la historia. Más que Job. Más santo que todos. Pastora, ¿puedo ocupar ese banco? Y fíjate que tremendo. Esta parte de la escritura lo que revela es muy fuerte. Muy, muy fuerte. ¿Sí ven? Porque yo veo como que está muy oscuro. El que cae otorga, entonces doy por hecho que sí ven. Gracias. El salmo número tres sirve para eso. Para tener a Dios de nuestro lado. En contra de todo aquel que se levante contra nosotros. ¿Cómo se usa, doctor? Este salmo se usa siete veces al día durante 21 días. Tiene sus frases de poder, señor, tú eres escudo y tú me ciñes. Puedo acostarme y dormir y despertar sabiendo que tú me sostienes, señor. Es un salmo que se ocupa para antes de dormir. El salmo número cuatro. Este salmo siempre proporciona una rápida ayuda. Es la forma más rápida de llegar al padre. Es un salmo de ayuda, de auxilio. Pero dicen los grandes cabalistas, los grandes sabios. Este salmo solo se usa cuando estamos a cuentas en nuestras décimas. Si no, al contrario, cierras los cielos. Si no has diezmado, no lo uses. Si no estás a cuentas en tus diezmos, no lo utilices porque lo que vas a hacer es poner una placa de bronce sobre tu cabeza. Y entonces ya ninguna oración va a subir. Porque este salmo... Dice, al invocarte, respóndeme, oh Dios de mi justicia, de la aflicción, me libraste, apiádate de mí, escúchame. Este es un salmo de respuesta inmediata. Pero ya te expliqué cómo se utiliza. No se puede usar nada más así por usar. Es un salmo que tiene que estar la persona a cuentas con el Eterno. No debe tener deudas. Recuerda que cuando nosotros no diezmamos, ponemos cielos de bronce sobre nosotros, entonces se estorban nuestras oraciones. No suben. Por más que gritemos o pongamos a mucha gente a orar, no va a subir la oración. El salmo número 5 es contra los mentirosos. Es para callarle la boca a los mentirosos, la lengua, detener la lengua. Protege contra los asesinatos y los asaltos. Salmo número 6 está considerado como el principal salmo de la sanidad, ya que es un salmo de auxilio inmediato también, pero para los enfermos. Este lo tiene que hacer la persona cuando está en cama. Cuando está pasando por algún tratamiento, cuando están en ayuno por causa de la dieta o que le van a hacer un estudio, algo así. Empieza con labnadza, bin ginot. Para el director, con neginot. Dice, al kachemenid, de ocho cuerdas, salmo de David, y dice, fíjate, empieza así. Adonai, albeapeha tohijani, oh eterno no me reprendas en tu ira, en tu indignación no me castigues, compadécete de mí eterno, pues desfallezco. Fíjate, este salmo, el salmo número 6, está considerado como el salmo número 1 para los enfermos. Elimina el dolor cuando se realiza la oración al lado de quien se sufre. Aleja la tristeza, es para las personas que están sufriendo de depresión, para alguien que está pasando una angustia, una lucha muy fuerte. Este salmo es para eso, porque te ayuda a devolverte la confianza cuando estás llorando, cuando estás atormentado. Aleja los espíritus de oscuridad. Los demonios de los gines no lo toleran. Este sí, se puede decir hasta de noche. Este no tiene ninguna restricción. Ninguna restricción. Gracias. 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 Tenerte aquí en este ambiente tan recogido para hablar de experiencias personales incluso. Pues sí, me parece que puedo contarte algo. Y si yo te digo por ejemplo, después bueno de tantos viajes, 104 viajes me decías, 104 viajes con Juan Pablo II y ahora me parece que son seis con Benedicto XVI. Con Paloma podríamos hablar del archivo vaticano, historias de los papas, el enigma de Fátima, tantas y tantas cosas, pero hemos elegido una que, fíjate de curioso Paloma, mucha gente nos ha preguntado porque sabía algo, había, te habían oído contarlo en alguna ocasión. Vamos a contar, quizás, yo no sé si la cara y la cruz, otra historia incluso mucho más dramática, Paloma, por lo menos esta sí que daba susto, la que vamos a contar después en unos minutos, ¿no? Bueno, ¿te refieres al maligno? ¿Al maligno? Bueno, sí, eso es más inquietante. Bueno, pues vamos a contarle aquí en unos minutos, Paloma que ha estado tantos años en el Vaticano, que lo conoce palmo a palmo, que conoce lo que se respira en cada esquina, cada historia, quizás cada archivo secreto que nosotros no conocemos y le preguntamos. Tampoco te pases. Otros momentos, que empiezan el día que le hago una entrevista al demonólogo del Vaticano, que se llama Monseñor Corrado Balducci, que ha escrito muchísimos libros, incluso traducidos en muchos idiomas. No me cuentes más, Paloma, no me cuentes más, por favor. Demonólogo del Vaticano y luego una experiencia de la gran periodista, Paloma Gómez Borrero, aquí en Cuarto Milenio. Hablamos de Corrado Balducci y a mí me gustaría antes que presentásemos al personaje, un demonólogo, demonólogo Vaticano. Un demonólogo es una persona que estudia la influencia, el poder, la forma que a lo largo, desde la época de Cristo, a Cristo se le presenta el diablo para tentarle, y se llaman demonólogos, es decir, expertos en demonología. Y yo tenía que hacerle una entrevista que me pidieron. Entonces yo me fui a su casa para hacerle la entrevista, que fue muy larga, dos horas, con lo cual fueron dos cintas de una hora cada una, que grabé. Mientras él hablaba, yo tomaba notas para luego saber qué punto de la cinta me interesaba pasarla luego a la radio. ¿Cómo era el lugar de la entrevista, Paloma? Y era en su casa. Era en su casa. ¿Me la imagino llena de libros de demonología? Todos. Todos. Y todos los libros que son un poco inquietantes. Claro, un lugar un poco impactante para hacer una entrevista. Un fotógrafo, porque le he hecho varias entrevistas a Monsignor Malducci, y me acuerdo una vez que fui para una revista que me habían pedido, y llevé a un fotógrafo. Y el fotógrafo entró en la biblioteca, y a los dos o tres minutos salió porque estaba sintiéndose mal. Y yo decía, yo noto algo, que no puedo estar aquí, que no puedo estar aquí. Hizo unas fotos, pero no hizo todas las que quería, porque él empezó a encontrarse que ahí había algo raro, que no podía resistir. Claro, libros, imagino, con siglos algunos de ellos. Sí, ya te digo, él tenía un crucifijo encima de la mesa. Él me dijo, eso sí, dice de alguna manera, el maligno prefiere que nadie crea en él, y de esa manera es más fácil poder influir. Y me acuerdo que me marché, un poco impresionada de todas las cosas que había contado, y puse todo en una mesita que tengo en el despacho mío, que es donde tengo el trabajo urgente, decir, de un día a otro, así. Y dije, bueno, yo mañana me volveré a oír las dos horas y veré. ¿Era de noche ya, Paloma? Sí, cuando yo dejó esto era tarde por la tarde. Y pensé, mañana, pero era de noche, las nueve de la noche, o así serían, o diez de la noche, yo estaba en mi mesa de despacho, el otro lo había dejado en esa mesita, y mi despacho tiene un ventanal grandísimo que da un balcón terraza, y luego una librería que cubre completamente toda la pared enfrente a la mesa, pero completamente. No llega hasta el techo, pero llega de pared a pared. Y cuando estaba, que era noviembre, recuerdo, era primeros de noviembre, tenía la ventana un poco abierta. Y eran, pues sí, serían las nueve y media días de la noche. Habíamos cenado, bueno, cenamos en Italia, antes que en España. Y de repente entra un pájaro, se ha dicho que sí, un cuervo, yo recuerdo solo un pájaro negro, que entra y sobrevolando por toda la habitación, va dándose golpes y dejándome todo manchado de sangre. Y llamé a todos los de casa, dije, venid, venid, que hay un pájaro herido, y le curamos. Porque yo pensé, este se está desangrando, este pájaro se muere. Y al final, después de darme, dejarme, de verdad como si hubiera hecho un asesino en casa, se queda encima de la librería. Buscamos incluso una escalera, porque es una librería que tiene como ocho estanterías, o sea, es bastante alta. Y vino mi hijo con la escalera, se subió, y estaba el pájaro allí colocado encima. Pero cuando lo va a coger, se mete por detrás, tan estrecho, que es prácticamente lo que es un zócalo, lo que no apoya en la pared. Y se mete por allí, en vertical, y dijimos, pero bueno, este pájaro está loco, vamos, este pájaro, ahí no le podemos sacar. No cabía ni la escoba, porque buscamos la escoba, entonces, a ver si así le podemos ayudar, ¿no? Nada, ahí nada. Y ya se acabó la historia, y le digo a la chica de casa, digo, por favor, Rosario, trae la caña al portero, pídele una caña, a ver si así puede entrar, y sacamos, digo, porque va a haber un nido de hormigas, va a oler, qué sé yo. Desde luego muerto, pensé que estaría muerto. Nunca, allí no había nada. O sea, pasamos toda esta caña por un lado y otro, todo, ahí no había pájaro, no había nada, no había nada, pasábamos la caña, digo, bueno, pues, pues ahí ya se habrá quedado. Y entonces me llama, era Luis del Olmo para quien le hice la entrevista, y me dice, Luis, dice, ¿hiciste la entrevista? Me llaman. Y digo, sí, pero mira, me ha pasado de todo, y, pero ahora no te preocupes, que como fue anoche esto, ahora por la mañana yo recojo todo, y mañana ya tienes los cortes y toda la entrevista. Bueno, voy a coger lo que tengo encima de esa mesita, y me encuentro que el magnetofón roto. No estaban las cintas, no estaba el bloc de notas, y no estaban las fotocopias. Allí no había entrado nadie, todo, y el magnetofón roto. Roto un gancho extraño, porque no lo había tocado nadie. Bueno, es que no había habido nadie, de ahí no fuimos todos a acostar. Y, bueno, ¿qué pasó? A no ser que fuera el propio pájaro de un golpe, que ya sería... No, imposible, que se llevan el pico también en el cuaderno, vamos, no. Y entonces yo busqué, hasta me oí todas las cintas que tenía en archivo, digo, que normalmente todas las cintas tienes el título opuesto de lo que es, pero yo ya estaba desesperada diciendo, buscando, ¿qué ha pasado aquí? Y entonces fui a la librería vaticana y le dije a don Beleri, digo, ¿tiene usted el libro de Monseñor Balducci, Existe el diablo y cómo identificarlo? Dice, hija, tenía una copia, la he tenido hasta hace una hora que ha venido un señor y se la ha comprado. Imposible que todo esté pasando. Bueno, mandé el artículo y, por lo visto, todos los números de esa revista que se mandaron para lo que estaban abonados, no llegó ninguno. Y al cabo de dos años, en noviembre, no te sé decir si fue el mismo día, eso ya sí, porque es que no lo recuerdo. Pero en el mismo sitio aparecieron las cintas encima, las fotocopias y el blog de notas. Dos años después. Sí, ya no me servían para nada. Entonces sí que yo fui a hacer una entrevista a Balducci, como te digo, aquella vez con el fotógrafo, y entonces sí que se lo dije, digo, Monseñor, le hubiera llamado porque me pasó esto. Dice, ya le dije a usted que sería difícil, que pondría muchos obstáculos para que usted pudiera trabajar, y eso sí fue. ¿Y cómo reflexionas sobre eso, Paloma, tiempo después, como periodista, como persona acostumbrada a trabajar? Yo eso sí que pensé que de alguna manera no quería que yo hablara o contara, y querría quizás atemorizarme de alguna forma, pero no, la verdad que no lo consiguió. ¿Es difícil atemorizar a Paloma? Yo fui una cosa, una cosa instintiva que tuve. Fue como una, a ver quién puede más. O sea, yo tuve esa sensación, a ver quién puede más. Y dije, tú conmigo no vas a poder. ¿Y has vuelto a escribir sobre el diablo? Yo creo que no. Lo que yo no había dicho, yo creo que muy pocas veces lo he contado, eso que dos años después, porque eso sí que a mí me inquieto. Paloma, ante todo, gracias por estos minutos y gracias por tu labor, con ese entusiasmo, con esa pasión que llega a todo el mundo y que hoy nos ha sobrecogido un poquito. Cuando tú quieras. Gracias, Paloma. El salmo que estoy citando reprende a los espíritus, a los jim. Hay varias razas de demonios y este salmo los reprende. Otro salmo que reprende a los espíritus y sirve para liberar una casa o una propiedad, puede ser un negocio, puede ser un establecimiento, una fábrica, es el salmo número siete. Es un salmo exclusivo para problemas espirituales, o sea, no es para consagrar casas, sino que sirve cuando hay un problema en la casa, que hay problemas de espíritus demoníacos, que hay incubos, subcubos. ¿Cuáles son estos? Son los espíritus que molestan de noche, los que se meten a los sueños, los que te molestan y te hacen tener sueños húmedos. Sueños de lujuria, de sexualidad, sueños de impureza, que hacen que te toques, que sueñes cosas, incluso si tienes intimidad con tu esposo en la madrugada, estos espíritus pueden venir y te pueden confundir y hacen a las personas que piensen que no están con su esposo o su esposa, sino están con otra persona y lo sienten, y sienten como si fuera muy real. Ese es un subcubo, un incubo, un demonio de asmodeo, un espíritu de asmodeo. Solo con el salmo número 7 se puede echar fuera, es un salmo para expulsar todos esos tipos de espíritus, es un salmo que ayuda a proteger a la familia, al matrimonio contra la infidelidad. Protege cuando alguien es acusado de forma injusta también. Este salmo facilita el descubrimiento de secretos. Si el esposo o la esposa es infiel, revela las cosas. Salmo número 8, alaba el poder de Dios, protege a los niños. Este salmo es para consagrar a los bebés. Los protege de otro espíritu nocturno que se llama lit lit, que ese espíritu mata a los bebés, los ahoga por la madrugada. Las mamás deben de orar por sus hijos con este salmo, es el salmo de los niños. Es un salmo muy fuerte, incluso los brujos lo utilizan para proteger hechizos nuevos, hechizos que están usando por primera vez. Imagínate que tan fuerte es que hasta los brujos lo quieren utilizar o más bien lo utilizan. Obviamente que ellos lo leen al revés. Los brujos lo leen al revés por la fuerza que tienen. Este salmo también ayuda para cuando no puedes leer. Para cuando no puedes concentrarte. Y que quieres leer el salmo, la Biblia y no puedes, con este salmo te liberas de ese espíritu de sueño, de ese espíritu de pesadez y también te libera del insomnio. El salmo 9 ayuda a obtener una solución o revelación por medio de los sueños. Nos ayuda a abrir el espectro de los sueños, el tiempo del kairos divino sobre nosotros y el rema de Dios. Proporciona ideas cuando no se sabe cómo actuar, sirve para descubrir las verdades. Cuando alguien tiene una enfermedad incurable, aleja la pobreza también. Hace que los enemigos abandonen la persecución contra uno para resolver algo que está tardando. Ayuda a escapar o librarnos de la prisión. El salmo 10 puede pronunciarse durante los actos de curación espiritual. O sea, cuando se está profetizando, se está sanando con el shofar, se puede utilizar este salmo para preparar el ambiente y anula la fuerza de las personas malignas, malvadas. El salmo 10 protege de situaciones de carencia material. Ampara a los huérfanos y a las viudas. Forma escudo contra los poderosos. Si afirma la confianza y la protección que viene de Dios, protege de fraudes. Mueve lo que está detenido, lo que está parado, sobre todo cuestiones de negocios. Salmo 11. Salmo 12 está indicado para las personas que viajan principalmente para aquellos que necesitan salir del país. Calma también las tempestades para permanecer firme en el camino del Señor. Salmo 12 ayuda para adquirir confianza en sí mismo. Te muestra tu verdadero potencial. Protege de las mentiras y el orgullo. Y ayuda a purificar tus palabras. A que dejes de tener un vocabulario obsceno. Hay gente que de cada 10 palabras dice 8 maldiciones. Esa gente se está quitando la vida. Cuando la gente maldice y maldice y maldice se está cortando la vida. Si va a vivir 60 años y nada más va a vivir 38. Porque se acorta la vida por tanta maldición. No debe de salir tanta maldición. Más bien no deben de salir maldiciones de la boca de nadie. A veces, no sé, tal vez por un susto hay quien dice una palabrota. Se espanta o no sé, tiene algún percance. Alguien se quema o se da un toque o se pincha un dedo y se le sale una palabrota. Es mejor bendecir el nombre del Todopoderoso. Para eso sirve este salmo. Salmo número 13. Es para cuando aparece algún enemigo que aparentemente te está dominando. Protege de la muerte durante el sueño. Ayuda a dormir muy bien. Ayuda a vencer la atracción por el vicio de cualquier vicio. Droga, alcohol, pornografía, etc. Salmo 14. Contra la confusión mental. Protege de la infidelidad el Salmo 14. Salmo 14. ¿Cómo se utiliza? Se hace cuatro veces. Se lee cuatro veces el Salmo 14. Se va mencionando el nombre del esposo entre verso y verso. O de la esposa para que no haya infidelidad. Salmo número 15. Salmo 15. Ayuda a examinar todos los actos de las personas y a superar los procedimientos del pasado. Facilita el pago de las deudas, principalmente si el cobro es indebido o los intereses son exagerados. Protege de las malas lenguas y del soborno. Ayuda a tener un buen abogado. Cuando como que tu abogado te está sacando mucho dinero, tú dices, bueno, ¿qué onda con este abogado? ¿Por qué es así? Oras al Señor y el Señor te dice, no, despídete y te aleja de él. Salmo 16. Salmo de gran protección, principalmente contra espíritus perturbadores. Ayuda a encontrar objetos perdidos. Facilita también cuestiones relacionadas con herencias. Posibilita el desarrollo de la intuición. Permite recibir ayuda espiritual durante el sueño. Si es invocado. Y aleja el miedo a morir. Salmo 17. Es un salmo de gran poder contra el vicio. También aleja a los traficantes de la ciudad, a los que ven en droga, a los que promueven la prostitución. Protege la morada, la caza contra incendios y problemas relacionados con el fuego. Aleja las acusaciones injustas. Tiene una fuerza en las cuestiones judiciales. Siempre en la persona que merezca ser victoriosa le dará la victoria. Salmo 18. Es el salmo del gran poder contra los enemigos del espíritu, contra los demonios. Asegura la victoria siempre que es merecido. Facilita cualquier unión con extranjeros. Ayuda a expresar su don verdadero. Si se ora, si se hace como oración, renova las fuerzas físicas. Salmo 19. Salmo 19. Este salmo activa la victoria en todos los niveles. Elimina los conflictos de pareja cuando hay problemas de que no se entienden. Ya se habló, ya se discutió, ya se negoció, ya fueron a terapia y no llegan a una solución. Siguen discutiendo, peleando, ya no quieren vivir juntos. Este salmo ayuda a la restauración del matrimonio. Salmo número 20. Permite, permite que Dios haga milagros en tu vida. Se dice siete veces. Sirve para la depresión. Quita el mal humor cuando andas todo ácido. Que, ay no, yo no quiero saber nada, que no sé qué, que eres bien sarcástico. Reconcilia a la familia. Salmo 21. Protege contra los planes del demonio. Este activa el principio de invisibilidad. Salmo 21. 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 Gracias. Salmo 22 Trae socorro rápido a quien está afligido, quien no encuentra trabajo. Sirve para pedir bienes materiales, sirve para pedir casa, carro, dinero. Ayuda para que las mujeres estériles se embaracen, para que los hombres que no pueden tener familia embaracen a su mujer. También sirve para, si están separados los padres, para que el padre dé dinero a los niños. Salmo 23 Es un salmo de confianza a la entrega del Todopoderoso. Aleja la inseguridad y permite el amor y la armonía en la familia. Salmo 24 Favorece todo tipo de aperturas. Ayuda a vencer las dificultades. Salmo 25 Reconcilia. Ayuda a perdonar. Ahuyenta la soledad. Hace que estés rodeado de gente que te ama. Ayuda a escapar de las trampas. Protege de una cuestión que se está haciendo juzgada. Aleja a los enemigos que amenazan de muerte. Salmo 26 Ahuyenta a los ladrones y protege contra todo tipo de traición. También si está habiendo despidos en tu trabajo o hay problemas en el trabajo, ayuda a que no te corran o ayuda a que tu negocio no se venga abajo. Es para tener mucha venta. Le dicen el salmo de los comerciantes. 27 Aleja el miedo. Protege a los niños que son abandonados de sus padres. También aleja de las malas compañías. Cuando tú haces el salmo 27, la gente que tiene malas intenciones se aleja de ti. Salmo 28 Para regresar a casa. Cuando se está de viaje, para regresar a casa se hace el salmo 28. Crea protección contra brujería y maleficios. Salmo 29 Ayuda en las horas de tempestad. Cuando hay huracanes y clones. Obvio que hay que humillarse delante de Dios. No hay que darle órdenes nosotros al huracán. Como algunos por ahí le andan dando órdenes a los huracanes. Y son una verdadera vergüenza. Porque solo Cristo puede hacer eso. Salmo 30 Ayuda en problemas de salud. También se usa para los enfermos. Para los adultos mayores de la tercera edad. Los fortalecen sus huesos. Aleja la envidia. 31 Cancela las calumnias y los chismes. Aleja los malos espíritus. Ahí te va otro video. Pónmelo. Se usa este salmo. Aquí nos explican cómo funciona. Ya te envié el video, Toño. De sobrenatural. ¿Por qué un rabí se involucra en la liberación de las personas que tienen espíritus malignos? ¿Por qué un rabí dice, es tan simple? Puedes encargarte de ello tú mismo. ¿Por qué un rabí dice, todos necesitan liberación en áreas de su vida? ¿Por qué un rabí dice, tú tendrás una paz sin precedentes cuando seas totalmente libre? ¿A alguien le interesa? Rabí Schneider, ¿cuándo fue la primera vez que estuviste expuesto a la liberación de demonios? Fue a mediados de los ochentas y pastoreaba a una iglesia. Había alguien ahí que en serio manifestó demonios. Me llamaron a la escena, llevé a otro pastor conmigo. Nunca había estado expuesto a eso. Déjame, 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 vete. Lo único que sabía hacer era gritar y esperar a que se fueran. Y dejamos ese episodio y el otro pastor mayor que había llevado conmigo me dijo, Sabes, cuando tu espada está afilada, no tienes que cortar tan fuerte. Aprendiste la lección bien. Pero luego tienes esa congregación judío-mesiánica y notas que hay muchos problemas. Y decides que vas a ayudar a esas personas con un curso. Pero eso creó un problema, explícalo. Exacto. Bueno, me volví más consciente del hecho de que entre más nos acercamos al final de los tiempos, más que nunca las personas han sido infiltradas por espíritus demoníacos. Así que me entrené en esa área para ministrar liberación a las personas. Y armamos un equipo. Entrené un equipo de personas en nuestra congregación para ministrar liberación. Es un proceso de unas ocho horas por el que pasan las personas. Lo que pasó, Cid, es que tantas personas querían pasar por ese proceso que terminamos en un corto periodo de tiempo, ocupados un año por adelantado. Y todas las semanas me encontraba personas que decían, necesito ayuda, necesito ayuda, necesito que me liberen. Y yo decía, ¿sabes algo? Vamos a ponerte en el proceso de liberación sabiendo en mi corazón que esperarían un año. Me dolía mucho eso. Y pregunté, Señor, ¿qué puedo hacer para resolver esto? Intenté formar otro equipo de liberación y no pude encontrar a las personas indicadas con la disponibilidad de tiempo. Seguí buscando al Señor. ¿Cómo ayudo a esas personas? Necesitan ser liberados hoy, no dentro de un año. Y el Señor me guió a enseñar lo que yo llamo autoliberación. Para que las personas en la congregación que necesitan ayuda hoy y no pudiéramos ver en un año, pudieran encontrar ayuda hoy a través del proceso de aprender cómo ejercitar al Espíritu Santo dentro de ellos, con la palabra de Dios, para que rompieran la oscuridad y obtuvieran libertad por sí mismos. Y así todo este concepto evolucionó para cubrir una necesidad que vi en mi congregación. Escucha, hay personas viéndonos ahora y dicen, ¿qué es este asunto de los demonios? Eso no es para hoy. No tenemos demonios hoy. ¿Qué les dirías? Sabes, Cid, es una gran pregunta. Y creo que vivimos en un tiempo tan sofisticado que, como dice Cid, el término parece arcaico. Me gusta intentar hablar con las personas en estos términos. La mayoría de nosotros reconocerá que existe la maldad en el mundo. Es decir, podemos apuntar ciertos hechos específicos. Por ejemplo, un niño que fue abusado sádicamente, y nadie negará que eso es malvado. La siguiente pregunta es, ¿de dónde vino esa maldad? Así las personas pasan del hecho de que ven la maldad en el mundo, y ahora pasan al fenómeno, de acuerdo, veo que existe algo que es maldad en general. Cuando hablamos de un demonio, tomamos un paso más adelante, y vamos más allá de maldad en general, a maldad personal. Esa maldad tiene inteligencia y tiene un objetivo, destruir. ¿Qué me dices de un creyente en la Biblia nacido de nuevo que dice, Espera, llegaste muy lejos, no puedo tener un demonio. ¿Qué le dirías? Bueno, las escrituras nos dicen, Pablo dijo, nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra los principados de la oscuridad. Y claro, él le hablaba a los creyentes cuando dijo, nuestra lucha no es contra carne y sangre. Y Pedro dijo, tu adversario, hablándole a los creyentes, el diablo anda alrededor como león buscando a quien devorar. El Nuevo Testamento es muy claro en que todos estamos luchando contra la oscuridad. Cuando volvamos, quiero que nos cuentes cómo Dios hizo que el Rabí Schneider fuera libre, sobrenaturalmente, desde un sueño. Sí, un sueño. Ahora volvemos. Rabí Schneider, ¿cómo los demonios se pueden manifestar a las personas? ¿En qué formas? Y algunos, según entiendo, creen que son ellos mismos y no es así. Por supuesto, esa es una clave para darnos cuenta de que muchos de los problemas con los que lidiamos, cosas como temor, tristeza, ira, adicción, esos no son problemas naturales, son problemas sobrenaturales. Y esa es una de las claves para ser liberado de la oscuridad. Reconocer que muchos pensamientos que tenemos y causan derrota y tormento en la vida no se originan desde adentro, se originan desde afuera. Me gusta describir a un demonio como una maldad personal con inteligencia para ocupar espacio, ya sea un espacio en la mente para afectar nuestro pensamiento o un espacio en nuestro cuerpo. Y cuando una persona anda, digamos, deprimida todo el tiempo, tiene que darse cuenta de que Dios está feliz. Entonces, si Dios está feliz y ellos están deprimidos, ¿de dónde viene la depresión? Y aunque a veces hay algunas razones naturales, lo que pasa es que los demonios se conectan a vulnerabilidades personales, debilidades personales en nuestra vida y hacen de un problema natural, un problema sobrenatural, que requiere una solución sobrenatural y una activación sobrenatural para romperlo. Bueno, ¿los demonios se van solos y no haces nada al respecto? Absolutamente no. Los demonios son intrusos y no se irán por su cuenta. Sí, recuerdo un sueño que tuve no hace mucho, y en ese sueño yo estaba viviendo en una casa muy dilapidada. Era muy pequeña, tal vez un cuarto de cinco por cinco metros. Era vieja, se estaba viniendo abajo. Se podía sentir la atmósfera ahí, era oscura y deprimente, y estaba triste en ese espacio. Y luego, a 20 metros de mi casa, de esa casa dilapidada en la que yo vivía, podía haber otra casa. Esa otra casa era de unos 300 metros cuadrados, era nueva, era contemporánea, estaba limpia, era atractiva y tenía luz. Se sentía felicidad ahí. Y en el sueño, Sid, sabía que esa hermosa casa era mía, y yo estaba viviendo en ese espacio dilapidado. Luego me di cuenta por qué estoy viviendo en este espacio dilapidado, cuando esa casa hermosa, a 20 metros, es mía y puedo vivir ahí. Y claro, las casas representan el lugar donde vivimos. Y decidí, al continuar el sueño, que la razón por la que no poseía esa hermosa casa, era porque había demonios viviendo en la casa. Podía ver los demonios en el sueño, tenían forma de ser humano. Pero podía ver por la energía que esos seres humanos estaban desprendiendo ahí en mi casa. Energía violenta, de odio, intensa, porque esos demonios estaban en la casa como invasores. No tenían derecho a estar ahí y no se iban a ir solos. Me di cuenta que mi temor de entrar a la casa y ocuparla era lo que evitaba vivir en ese espacio. Finalmente me cansé de vivir en un lugar dilapidado, pequeño y depresivo, y me di cuenta que iba a tomar posesión de esa hermosa casa que el Señor me había dado. Así que en el sueño, si fui a la casa hermosa, que estaba a 20 metros, me paré afuera de la puerta y esperé a que el demonio principal saliera. Esta casa es mía. Ningún demonio me quitará la posesión de esta casa. Salió, lo sujeté, lo tiré al suelo y comencé a aplastarlo y a golpearlo en la cara con mi puño. Al principio parecía que no pasaba nada. Me sentía tan impotente e indefenso, pero estaba tan comprometido a librarme. Estaba cansado y harto. Seguí golpeándolo y de pronto... Todo el aire salió de él y se fue. Yo pude tomar posesión de mi casa, pero tuve que confrontarlo y echarlo de ahí. No se iba a ir solo. Hay formas que muchos ignoran que existen. En que esos demonios intentan ocupar nuestras casas. ¿Cuáles son algunas de las aperturas que tenemos que tal vez ni siquiera conocemos? Sí, en otras palabras, ¿cómo pueden entrar ahí? Hay cosas como, por ejemplo, la falta de perdón. De esto también aprendí en un sueño profético. Y como nuevo creyente, leí las palabras de Jesús hace años, perdona y serás perdonado. Y dije, Señor, ¿no me perdonas? Y ya. Y yo no lograba entender lo importante que era que yo perdonara a las personas. Y lo que sucedió fue que el Señor me enseñó esa lección en un sueño. Fue en otra casa, fue un sueño diferente, pero de nuevo pasó en una casa. Recuerda, Jesús habló sobre la persona que era liberada de los demonios y el demonio se fue. Y dijo que la casa que había vaciado no se puso en orden. A veces el espacio espiritual es a lo que la Biblia se refiere como casa. Es decir, estaba en esa casa y me atormentaban en esa casa. Había algo detrás de mí que me atormentaba y me oprimía. No podía ver qué era, podía sentir la opresión y en la casa no dejaba de correr de habitación en habitación e intentando escapar de ese atormentador. No importaba a qué habitación fuera, ese atormentador no se iba. Finalmente, después de que sucedió por un tiempo, sentí la mirada de Dios que cayó sobre mí. Literalmente sentí la mirada del Padre desde el cielo que venía sobre mí, Sid, en el sueño. Y luego el Señor me mostró con su mirada sobre mí a alguien en mi vida a quien no había perdonado y me dijo, libéralo. Yo los perdono. Y en cuanto lo liberé, el atormentador se fue. Los demonios ganan acceso a través de la falta de perdón. Cuando no perdonamos, legalmente abrimos un espacio donde el demonio puede entrar y atormentarnos. Lo mismo es con el pecado voluntario. Cuando alguien voluntariamente vive fuera de los límites morales de Dios, se coloca en una posición donde los demonios tienen acceso a él. Otro muy grande son los espíritus generacionales, los espíritus que han estado en nuestras familias. Como si hay divorcio en las tres últimas generaciones, no, tienes que ser muy inteligente. Exacto. Incluso con las cosas como depresión. Si tu madre estuvo deprimida o tu padre estuvo deprimido, quizás tú tengas que lidiar con este espíritu y liberarlo de tu existencia, fuera de tu vida. Tú enseñas que debemos negarnos a sentirnos intimidados por esos espíritus. Explica por qué. Bueno, a lo que me refiero es que sabemos que Jesús es el Señor. Toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Él reina y como Él reina, me niego a dejar que un demonio tenga dominio sobre mí. Lo veo en mi vida y veo eso cuando exorcizo demonios de las personas. Cuando sabemos que se tienen que ir porque Jesús es Señor y somos suyos y Él es nuestro, ellos se van. Es como te escuché decir previamente, es decir, no se irán hasta que sepan que sabes que se tienen que ir. Rabbi Schneider, hay personas en todo el mundo ahora que están luchando con malos pensamientos, con problemas demoníacos, con enfermedades. Cuando volvamos, quiero que nos digas las cosas que Dios te enseñó para que puedan ser libres. Ahora volvemos. Rabbi Schneider, me dijiste que es muy importante que entendamos la distinción entre autoridad y poder. Explica eso. Bueno, Jesús, toda autoridad, dijo Jesús, en el cielo y en la tierra, me fue dada. Y lo dijimos antes del corte, Sid, que debemos saber que tenemos autoridad en Jesús. Los demonios no responderán si no nos ponemos en una posición de conocer la autoridad que Jesús tiene y saber que en Él tenemos esa autoridad. Pero hay una diferencia entre autoridad y poder. Quiero explicarlo así. Un oficial de policía tiene autoridad por el puesto que él tiene. Y claro, si alguien es detenido por un auto, el policía se baja del auto, él o ella trae una placa, a veces tienen una gorra y un uniforme que representa su autoridad. Y la mayoría de las personas a quienes detiene cooperan con el policía solo porque el policía tiene autoridad. Pero a veces las personas no cooperan. Y cuando las personas no cooperan con el oficial de policía por su autoridad, el oficial de policía tiene el respaldo de su autoridad con poder, ya sea una pistola eléctrica, una macana o lo que sea. Y eso aplica al enfrentar demonios. Sin embargo, algunos demonios no responden a la autoridad a menos que la autoridad esté respaldada por poder. La autoridad la recibimos automáticamente cuando recibimos a Jesús. Pero el poder tiene que desarrollarse. Recuerda, por ejemplo, que fueron a Jesús y dijeron, en relación a alguien que tenía un demonio que no pudo ser expulsado, ¿por qué tus discípulos no pudieron sacar al demonio? Y Jesús dijo, este tipo solo sale con ayuno y oración. Y claro, son dos formas de desarrollar poder. Para que sea efectivo, tenemos que ejercitar ambos. La autoridad que tenemos, pero también desarrollar el poder. Y el poder viene simplemente por confiar en Dios, depender de Él, caminar con Él, orar y las otras disciplinas de la fe. Muy bien. Entonces las personas abren puertas. ¿Cómo cerramos las puertas si nos deshacemos de esos demonios? Bueno, es una gran pregunta. Y personalmente creo que cerrar las puertas muchas veces es un proceso. Lo veo en mi vida. Entre más profundo llego en mi caminar con Jesús, con Yeshua, más en mi corazón me doy cuenta de que tengo que arrepentirme. Te lo explico. Muchas veces el Señor comenzará a mostrarnos la superficie. Pero entre más profundo llegamos, tal vez vemos elementos de falta de perdón o de orgullo o un espíritu de acusación. Y cerrar la puerta involucra a uno arrepentirse de los pecados continuamente, como el Señor nos mostró en formas más profundas. Pecados en el corazón. Áreas que tal vez ahora no vemos, sino dentro de un año. Porque hemos crecido en gracia. Lo veremos. Pero ¿sabes lo que pasa en el mundo? Cuando el cristianismo dice que por un maravilloso concepto llamado gracia, podemos seguir nuestro camino felizmente sin preocuparnos por los pecados pequeños. Sí, cualquier verdad llevada al extremo se vuelve una herejía, ¿no? Por supuesto, lo primero que Jesús dijo fue arrepiéntanse, porque el reino de Dios está aquí. No escucho esa palabra mucho. No voy a congregaciones y el pastor se levanta y dice arrepiéntanse, ¿sabes por qué? Todas esas personas se levantan y salen. Y él quiere que se levanten y vengan. Pero ¿sabes algo? Sin el arrepentimiento no verás a Dios. Por supuesto. Y esa es una de las formas en que cerramos las puertas. Evitamos que los demonios entren. Cuando nos arrepentimos cerramos la puerta y dejamos afuera las tinieblas. Cuando hablas en el mundo espiritual a un demonio, ¿cómo haces eso? Solo hablas. No hablas con ellos para tener una conversación. Les hablas a ellos. Así que les hablas a ellos, por supuesto, no quieres conversar. Digo, Satanás, te rechazo, sal de mi cabeza. Así de simple. Una orden directa a un demonio. El demonio tiene que obedecer. Bueno, ¿qué pasa si no sientes? ¿Sientes que pasa de inmediato? ¿Tú tiras la toalla? ¿Te das por vencido? Por supuesto que no. Y en parte por eso compartí el sueño de hace rato. Cuando sujeté al demonio, estaba ocupando mi espacio, mi casa. Y lo sujeté y comencé a golpear al demonio en la cara. Al principio parecía que nada estaba pasando. Parecía que no tenía poder. Parecía que toda mi energía no tenía efecto en él. Pero, ¿sabes? Me comprometí a ser liberado. No iba a parar. Y persistí. Y no paré. Y ¡bam! El demonio cedió. Y es lo mismo con la liberación. Debemos comprometernos a ser libres y saber que seremos libres. Porque Jesús dijo, si el Hijo los libera, serán verdaderamente libres. Tú personalmente luchaste contra algo que muchos de ustedes están luchando ahora. Un espíritu de temor. Si crees que eres tú, no, 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 no. Es un espíritu de temor. Hablé con alguien recientemente y me dijo que tenía miedo de hablar en público. ¿Sabes qué descubrí, Ravishnayzer? Cualquiera que sea tu fuerza. Es como si fueras atacado en esa área. La persona que compartiría de maravilla en público. Pero ni siquiera lo intenta. Porque tiene miedo de hacerlo. ¿Qué me dices? Bueno, diría, número uno, conocer la palabra de Dios. Conocer la verdad y usar esa verdad como arma en tu boca al hablar. Es una clave para ser libre. La palabra de Dios rompe el poder de los demonios. Jesús, claro, lo sabemos, venció al diablo en el desierto, en Mateo 4. Al hablar la palabra de Dios, cuando sabemos que al hablar la palabra de Dios, que tiene vida, al hablarla al demonio, a la oscuridad, la oscuridad se romperá. La oscuridad cederá y perderá su agarre. Cada vez más encontrarán libertad y entrarán a la luz. Creo que es importante que las personas reconozcan esto. No siempre es un arreglo rápido de una vez. Es un compromiso a ser libre. Saber que van a ser libres. Los principios funcionan. Los principios que enseñó, sí, funcionan. ¿Cómo funcionaron contigo con el temor? ¿Cómo funcionaron con el temor? Conmigo en diferentes formas. Número uno, la verdad. Dios comenzó a revelarme. Número uno, que el compromiso de liberarse no solo era por mi deseo de ser libre. Se trata de su gloria. Y luego comencé a usar la palabra de Dios contra el diablo en áreas específicas en las que Satanás me hacía temer. Es decir, si Satanás me hacía temer en el área de la salud, usaba la palabra de Dios contra Satanás en el área de mi salud. Si Satanás usaba el temor en el área de las finanzas, usaba lo que la palabra de Dios decía sobre las finanzas contra Satanás en esa área. Así que cualquier... Cuando dices que lo usabas, ¿qué es lo que hacías exactamente? Lo citaba. Yo, yo, ¿sabes? David dijo que se fortalecía en el Señor y yo me lo decía a mí mismo. Lo citaba en voz alta y decía, Satanás te rechazo, sal de mi cabeza, y luego reemplazaba esa mentira con la verdad. Me decía, esto es lo que la palabra de Dios dice y animaba mi corazón. Así que lo echaba fuera y luego me afirmaba en la verdad. Me gustaría que oraras en este momento por las personas en todo el mundo que están viendo, están buscando ayuda. Oren, Padre Dios, ahora en el nombre de Jesús quiero agradecerte por lo mucho que amas a tus hijos. Padre, tu palabra dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios, si eso somos. Y dijiste, Padre, mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo nuestra fe. Padre, te agradecemos ahora que en Jesús ya tenemos la victoria. Y declaro una palabra de activación sobre tu pueblo ahora. Que se den cuenta a un nivel más profundo que nunca, que tu espíritu vive dentro de ellos. Esa vida dentro y que la vida que está en ellos es mayor que el poder de la oscuridad que está afuera. Y Padre, activalos para que salgan de la pasividad. Los activa para que usen su fe por tu espíritu. Con la palabra de Dios, en el nombre de Jesús, Satanás, te vas ahora de la vida de los hijos de Dios, en el nombre de Jesús, con la espada de la palabra. Te ordeno que los sueltes ahora, déjalos ir, en el nombre de Jesús. Te digo a ti, amado hijo de Dios, en Jesús eres libre. ¿Podrías decir que todos los creyentes deben deshacerse de la basura en sus vidas, la cual tomaron antes de ser creyentes o tomaron de un ancestro o como sea? Creo que todos, todos nosotros estamos adentrándonos más profundamente a la libertad, a la luz de Dios. Creo que esto es para todos y todos tienen batallas que necesitan superar. Pablo dijo al final de su vida, he peleado la batalla, he corrido la carrera y ahora recibiré la corona de justicia. Todos necesitamos luchar porque nadie es perfectamente libre aún y todos podemos entrar a una mayor libertad y paz. Y declaro libertad a ti ahora, él tiene un nombre, Yeshua, Jesús el Mesías. Conocerás la verdad y la verdad te hará libre. No solo se dice el salmo, se le tiene que hablar al diablo, se le tiene que ordenar, se le tiene que decir fuera de aquí, fuera de esta casa, de este negocio, donde se manifiesta. Mira, nosotros fuimos a orar a una casa, no inventes, fue violento. Entramos y pues yo saqué mi libro de los salmos y empezamos a orar. No me habían dicho lo que pasaba, nada más me dijeron no puede venir aquí a orar porque hay problemas. Yo me imaginé que el hermano tenía un taller de maquiladora y me imaginé que con el agente, el personal, tal vez no llegaban o no querían trabajar, no producían lo que se debía. Yo me imaginé ese problema, no me explicaron. Pues agarramos, saco mi libro de los salmos y empiezo a leer este salmo precisamente. Estamos viendo el salmo número 31. Cuando empiezo a usar el salmo 31, hay poder en la sangre de Jesús. Mire, toda la casa empezó a hacer así. Toda. Y todo el plafón, todo el revoco que tiene el techo, todo se cayó así como si le hubieran metido una guadaña. Nos cayó encima. Todo el techo nos cayó encima. Y seguías azotándose toda la pared, todo, tuvimos que salir corriendo. Pensábamos que era un terremoto. Una, un sismo, no sé, estábamos espantadísimos. Salimos corriendo y en el patio donde nosotros estábamos orando, empezamos a aclamar con este salmo. Empezó a salir lumbre del piso, del cemento. Pero lumbre, como si hubiera una fuga de gas. De la nada. Fue espantoso. La persona esta no era cristiana, es alguien que me oye en el radio. Y me había dicho que fuéramos por favor porque tenía muchos problemas, pero no nos había dicho el origen del problema. Él en su desesperación al no ser cristiano, había llevado brujos, había llevado sacerdotes, había llevado rezanderos, gente que reza en los pueblos, que le reza a los muertos. Porque se manifestaban muchas cosas. Pero el día que nosotros fuimos, no, ese día sí se puso bastante mal. Fue una cosa horrible, espantosa. Entonces, así como nos decía Albert Goslam al principio, cómo usar los salmos, también hay que pararse en la brecha y decirle al, esto voy a decir al maldito demonio, mugroso demonio, lárgate de aquí, no tienes nada que hacer, hay que correrlo, hay que expulsarlo. Y si se manifiesta, como lo hizo con el rabí, porque se materializan. Usted suéneselo, yo le doy permiso. Total, si lo deja muy lesionado, me lo lleva al hospital, yo lo pero. Usted dele con tubo, agárrese un tubo, así como los que tengo debajo del altar, como ese que tengo ahí, que es precisamente para golpear a los endemoniados. Y que dijo, ay, ¿a poco el pastor golpea a los endemoniados? Los agarro a tubazos nada más. Salmo 32, es para la reconciliación y el perdón. Ayuda a aprender sobre las debilidades de los demás. También ayuda a guardar secretos. ¿Cómo pastor? Hay cosas que se tienen que quedar en el olvido, que no tienen que estar sabiendo nadie. Hay cosas que tenemos que guardar. Si alguien viene y me cuenta algo, yo tengo que ser maduro y pico de cera. No es posible que alguien venga con un ministro, o tú que estás ministrando, Dios te está usando, y alguien viene y te comenta algo y vas y se lo cuentas a otro, no manches. ¿Qué clase de ministro eres? ¿Ministro de oscuridad? ¿Qué onda? Ok. Ayuda a los impulsos negativos, cuando no controlas tu carácter. 33, atrae la prosperidad. Este es el de los empresarios, es el salmo de los empresarios. Para la prosperidad, activa la prosperidad. Pero este salmo requiere de que la gente esté diezmando. Si no estás diezmando, no lo ores, porque pone cielos de bronce. O sea, tienes que estar a cuentas. Ese es un principio. Acuérdate que hay siete cosas que son abominables delante del Señor. Y una de ellas es creer que le podemos robar a Dios. A Dios no se le puede robar. Tampoco se le da, pero sí se le devuelve y se testifica de que Él nos ha bendecido. Salmo 34, favorece cualquier aprendizaje y ayuda a aquellos que necesitan estudiar. Es el salmo de los estudiantes, el salmo de los intelectuales. Ayuda a protegernos de chismes. También proporciona confianza y auxilia al éxito. Y permite que tu ángel se comunique contigo. Pero eso no lo puedo hacer general. O a ver, déjeme ver. Déjeme checo esto. Porque veíamos en el otro video. Veo cómo se manifiestan los espíritus, los demonios. Se visten, se disfrazan de ratones, de cucarachas, de pájaros, de gatos. Hay más damas que varones. Déjeme ver cuál es el más idóneo. Gracias. 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 Ahí te va mi brother, ponme este, está magistral, no te pases. Este es un señorón. Por favor. Bienvenido, bienvenido a mi mundo que es naturalmente sobrenatural. Mi invitado es un vidente, significa que puede ver en el mundo invisible casi como la mayoría vemos en el mundo natural. Y esto es lo que me dijo. Los ángeles de muchas personas, y todos tienen un ángel, muchos ángeles están desempleados. ¿Por qué? Porque tú no sabes cómo cooperar con ellos. ¿Alguien quiere aprender? Ahora, Kevin Vasconi y su esposa fueron a un viaje a Israel, y fue de hecho un servicio de comunión que yo dirigía. Tuviste algunas palabras de conocimiento. Tuvimos a ocho de las personas en nuestro viaje que tenían tumores. Ocho de ellos reportaron que los tumores desaparecieron. Recibiste un e-mail de una de las personas después de la gira. ¿Pero qué le pasó? Sorprendente, Sid. En el jardín de Getsemaní, el poder de Dios estaba ahí para sanar. Y lo que experimentamos fue una preciosa mujer de Nuevo México llamada Olga nos escribió. Ella había tenido cáncer en uno de sus senos y se lo quitaron quirúrgicamente, y otro se desarrolló del otro lado. El Señor le habló. Si ella iba al viaje, Él la sanaría. En el jardín de Getsemaní, soberanamente, el tumor se disolvió. Dios impartió un milagro creativo en su vida, y su testimonio fue que había sanado totalmente. ¡Gloria a Dios en el nombre de Yeshua! ¡No lo sé! ¡Ocho tumores desaparecieron! Pero, Kevin, eso tiene sentido. Háblame de tu experiencia con el ángel que hizo milagros creativos y también milagros financieros. Sí, Sid, fue impresionante. Kathy estaba conmigo y ella fue testigo. Era tarde en la noche y estaba contando el dinero de una ofrenda de uno de nuestros eventos. Los billetes de 100 dólares comenzaron a multiplicarse en mis manos como un relámpago. Después de ese día, comenzamos a tener milagros increíbles, milagros creativos de sanidad, pero también de provisión. Veíamos las cosas multiplicarse, como la gasolina en mi auto, las personas que tenían dinero en el banco se multiplicaba, las personas con dinero en la cartera se multiplicaba, todo tipo de señales milagrosas y maravillas desde que Dios liberó al ángel de milagros creativos para que nos acompañara a predicar el evangelio del reino. Ahora, como tú eres un vidente, es alguien que puede ver lo que sucede en el mundo invisible, Él ha aprendido que hay formas en las que podemos cooperar con nuestros ángeles, opuesto a tener un ángel desempleado. ¿Cuál es la mejor manera en que podemos cooperar con nuestros ángeles? La cosa más importante que podemos hacer, Sid, es comenzar a decretar en voz alta la palabra de Dios en nuestras vidas. Según el Salmo 103, 20, al decretar la palabra de Dios, los ángeles de Dios la ejecutan. En realidad, la fragancia del cielo está atada a logos, canon de las escrituras, y los ángeles de Dios la reconocen y comienzan a actuar para que esas cosas pasen. Aquí hay algo interesante. Los ángeles de Dios también ejecutan la palabra rema. Cuando el Espíritu Santo, o tal vez una palabra profética, te fue dada que proviene de Dios, los ángeles de Dios, cuando la decretamos y la hablamos en voz alta, actúan para que esas cosas pasen en nuestra vida. Es decir que si tengo una palabra profética y comienzo a decretarla, no voy a hacer que pase, por así decirlo, al decretarla. Es algo que Dios quiere. Pero usa a sus mensajeros o sus ángeles para que se lleven a cabo. Así que si no lo estoy decretando, supongo que mi ángel está desempleado. Es absolutamente cierto. Hay millones de ángeles desempleados en el reino de los cielos. Y mi corazón desea, y creo que es el deseo del corazón del Señor, Sid, es que el pueblo de Dios obtenga la revelación de que podemos colaborar con sus ángeles. Claro, demuestra un decreto. Y, bueno, de hecho, quiero que sea algo que tú quieras que pase y ahora, decrétalo. Padre, en el nombre de Jesús decreto que tú envías a tus ángeles de milagros creativos y provisión sobrenatural y sanidad y avanzan. Y siento que incluso al estar viendo este programa ahora, hay personas con artritis, artritis en su cuerpo. Y si comienzan a mover sus manos mientras ven esta transmisión, muchos de ustedes recibirán un milagro creativo y la artritis y el dolor se irán. Pero, de hecho, los nudillos, nudillos hinchados en tus manos, milagrosamente sanarán, porque Dios va a impartir en tu esfera de influencia ángeles de sanidad, ángeles de provisión sobrenatural y milagros creativos. También, Sid, le digo a las personas, seré prosperado y tendré salud, así como mi alma prospera. Y lo que pasa es que los ángeles de Dios avanzan, comienzan a trabajar en esos decretos. Dios, ¿sabes? Algo que he estado haciendo, por fe, pero comienzo en verdad a entenderlo ahora, cuando las personas me hablan y no tengo un día genial. Y dicen, ¿qué tal estás? En el sur todos dicen, ¿cómo estás? No significa nada, no les importa cómo estás, es como decir hola. Exacto. Pero lo aprovecho y yo digo, estoy tan bendecido. Y tal vez no estoy bendecido cuando lo digo, pero ¿sabes qué? Lo he hecho tanto tiempo que en realidad lo creo. Y, ¿sabes qué? Estoy tan bendecido. En verdad estás bendecido. Te preguntaré algo. He visto un ángel varias veces. No como tú. Tú miraste nuestro estudio y viste... ¿Qué me dijiste que viste? Había un ángel de gloria parado tras de ti. Ah, sí, pero en el estudio. De hecho, viste ángeles en el estudio, observando qué le íbamos a decir a las personas. Y se emocionaron tanto de que les diríamos a las personas por primera vez, ¿cómo pueden cooperar con sus ángeles? Así es, Sid. Todo el estudio estaba lleno de los ángeles de Dios, porque cuando comenzamos a hablar de ellos, a enseñar sobre ellos desde las Escrituras, se emocionan mucho, porque los ángeles de Dios no tendrán otro testimonio cuando se paren frente al asiento del juicio, más que lo que hayan hecho para colaborar con el pueblo de Dios, sus hijos, los que han recibido a Yeshua como Mesías. De acuerdo. Háblame de alguien que es como yo, aparte de un par de veces, que no ve los ángeles. Operarán tan efectivamente para mí como lo hacen para ti. Esto le quitará mucha presión a las personas, Sid. La respuesta es absolutamente sí. De acuerdo al principio escritural del Salmo 103.20, los ángeles de Dios ejecutan su palabra y comienzan a actuar para hacerla. Al decretar la palabra de Dios, tal vez nunca vemos a los ángeles de Dios, pero ellos comienzan a trabajar a nuestro favor. La respuesta es sí. Puedes comenzar a colaborar con los ángeles de Dios y nunca verlos, pero si es el deseo de tu corazón ver sus ángeles, Dios te dará mucho más abundantemente de lo que pidas, entiendas o imagines. Y creo que cuando las personas buscan este aspecto de la esfera de Dios, más y más personas comenzarán a ver y discernir las huestes angelicales que están alrededor de nosotros, trabajan arduamente cada momento de cada día. Muy bien, cuando volvamos, vamos a descubrir que Kevin literalmente vio cientos de guerreros, si me oíste bien, ángeles guerreros. Quiero saber cómo son, quiero saber cuál es su propósito y hablaremos de eso al volver. Es un tema tan fascinante, ángeles, y las personas no enseñan ni hablan de eso lo suficiente hasta donde sé. Pero ahora hay una liberación tan grande de ángeles en el planeta Tierra para cooperar con nosotros, para hacer que las cosas se lleven a cabo, asumiendo que cooperemos con ellos, y esa es la clave. Pero hay un ataque en lo demoníaco porque estamos en los últimos y los últimos días. ¿Qué esperas? ¿Los ángeles nos ayudan a luchar contra lo demoníaco? Por supuesto, Sid, y de eso necesito obtener revelación el pueblo de Dios, que tenemos el derecho de colaborar con ellos. Si pudiéramos ver la dimensión espiritual consistentemente, estaríamos sorprendidos del número de ángeles de Dios y de lo demoníaco que haya afuera. Pero al comenzar a orar en el nombre de Yeshua, Dios liberará a ángeles guerreros poderosos para pelear y luchar a nuestro favor, para vencer a esas cosas demoníacas por la sangre de Yeshua. Y tenemos el derecho y el privilegio de colaborar con los ángeles de Dios, de liberarlos, en batalla a nuestro favor, en referencia a los espíritus demoníacos. ¿Tienes miedo cuando ves esos demonios, cuando sabes que esos ángeles van a pelear en tu favor? Por supuesto que no, porque con los años Dios me ha dado revelación. Lucas 9.1 dice, Yeshua nos dio todo el poder y autoridad sobre espíritus inmundos para expulsarlos y sanar enfermedades. La clave es, cuando los observas, debes tomar autoridad, debes atarlos y expulsarlos. Sid, me gusta echarlos al abismo. ¿Sabes? Estaba pensando en eso. He oído a las personas decirles, vete bajo los pies de Jesús. He oído a las personas decir, vete al abismo. ¿Cuál prefieres? Yo les digo que se vayan al abismo y que se queden ahí. Me gusta eso. Que se queden ahí. Sí, oye, esa es la clave. Espero que estén escuchando eso. Bueno, háblame de los cientos de ángeles guerreros del Señor que te visitaron. Sí, fue en el año 2002. Estaba en Tanzania, estaba orando en el Espíritu, el Judas 20. Y al orar en el Espíritu, los cielos se abrieron, Sid, y vía a los ángeles de Dios, primero, comenzar a ascender sobre Jesús, y luego descendían sobre Jesús y sabía por revelación que los estaba enviando a diferentes naciones en el continente de África para extender el reino de Dios y para ministrar a las naciones y a las ciudades, a ministerios e individuos. Dios tiene ángeles así. Quiere que todo su pueblo entienda que tienen el privilegio de colaborar con ellos. ¿Qué tan importante es orar en el Espíritu, en lenguas sobrenaturales? Es extremadamente importante, Sid. En el curso de los últimos 15 años, el Señor me ha mostrado la importancia de orar en el Espíritu, y lo que el Señor me mostró es que al orar con entendimiento, a veces, a través de la unción del Espíritu Santo, podemos orar en otras lenguas con entendimiento de que liberamos a los ángeles de Dios. Muchas veces al orar en el Espíritu, el Espíritu Santo colabora con nosotros para mandar, activar o liberar los ángeles a entrar en nuestra esfera de influencia, en misiones de misericordia en la Tierra. El resultado puede ser sorprendente e increíble. ¿Sabes? Hay algo que quiero preguntarte. En un servicio de adoración bueno, tú eres vidente. Puedes ver lo que sucede en la esfera de lo invisible. Dime, ¿qué viste en Nashville? ¿Sabes? Fue un evento impresionante, porque no solo yo, sino todos los presentes, fueron testigos del Ministerio Angelical, y lo que pasó, Sid, es que yo estaba en la Escuela Metodista de lo Sobrenatural, enseñando sobre el Ministerio Angelical, y al final del evento, uno de los pastores de Tennessee dijo, creo que deberíamos orar en otras lenguas. Y al orar en el Espíritu, de pronto el Espíritu Santo me incitó a callar a todos, y les dije, paren, tal vez había 120 personas, por lo menos, en el salón, pastores, pastores de la denominación metodista, y cuando dejamos de cantar, los ángeles de Dios siguieron cantando por 5 o 10 minutos, todos lo oyeron. Todos lo oyeron, ese era el punto, si solo Kevin lo escuchara ya sería interesante, pero en un evento metodista, ¿todos lo oyeron? Según entiendo, multitudes de personas lo oyeron, fue glorioso, Sid. Ahora, me dijeron otros amigos, que cuando ellos adoraron y danzaron, los ángeles literalmente hicieron lo que ellos hacían, ¿has visto eso? Por supuesto, muchas veces Dios me ha abierto los ojos para ver la esfera espiritual, para discernir a los ángeles de Dios durante la adoración, verás, los ángeles de Dios fueron creados por Dios para sus propósitos, uno de los propósitos es adorar al Cordero de Dios, Yeshua, el Mesías, y al adorar al Cordero de Dios, con nuestra adoración, atraemos la actividad angelical. Y los ángeles de Dios a veces se unen a nosotros, criaturas espirituales raras, seres humanos, al adorar al Señor. Cuando adoramos a Yeshua, los ángeles de Dios se emocionan, danzan y cantan. He visto ángeles que tocan instrumentos, es impresionante lo que pasa en los servicios de adoración. Si pudiéramos ejercitar nuestros sentidos espirituales, de acuerdo a Hebreos 5, 14, la adoración es una oportunidad para discernir y comenzar a ver los ángeles de Dios. A ellos les encanta adorar al Cordero de Dios, Sir. Muy bien, cuando volvamos, voy a dejar que Kevin imparta en sorprendentes áreas reveladoras, pero eso es lo que tienes que entender. Todos tienen un ángel, tú tienes un ángel. Quiero saber sobre los ángeles guardianes cuando volvamos. Es reconfortante saber que hay ángeles guerreros que pelean por nosotros. Kevin, ¿tu vida ha sido salvada por un ángel? Muchas veces, sí, en el campo de misiones, en viajes misioneros, pero, ¿sabes? Hubo una vez en particular, al iniciar el día, mi esposa y yo nos sentábamos a hacer nuestros devocionales. Oré y le pedimos al Padre en nombre de Yeshua que enviara a sus ángeles para que fueran delante y que hicieran rectos nuestros caminos para ese día. Un día, Katy y yo íbamos camino a un trabajo del ministerio y un hombre se pasó la luz roja y su auto iba a chocarnos. No había forma de salir. Estábamos en medio de una intersección. Y dije, Yeshua, dije, Jesús, ayúdanos. Y el auto literalmente pasó a través de nuestro auto. Y el tipo iba, al pasar, estaba como... Sabía que iba a golpear nuestro auto y yo sabía, sin ninguna duda, que Dios había mandado a sus ángeles a ministrarnos. De acuerdo a Hebreos 1, 14 y Salmos 91, también podemos activar nuestros ángeles guardianes para que nos ministren. Bueno, háblame del ángel que conociste en Londres. Ah, eso fue impresionante. Estábamos ministrando en Londres, en una iglesia en Clapham Common, y tomamos un descanso y caminamos por las calles de Londres, Inglaterra, y yo sentía que alguien tocaba mis hombros y seguí volteando, pero no había nadie. Le pregunté al Espíritu Santo, Señor, ¿qué es esto? El Espíritu Santo dijo, Kevin, es tu ángel guardián. Está detrás de ti y podía sentir sus alas expandidas sobre mí. Y sabes, Sid, en Londres las personas son solitarias, no hacen mucho contacto visual, pero un hombre alto caminó por ahí y sus ojos se abrieron y su boca se abrió y me miró. Y al ir pasando, se detuvo y yo me detuve y lo miré. Y luego caminó hacia mí y dijo, disculpa, amigo, no sé si lo sabes, pero creí que te gustaría saberlo. Hay un ángel enorme caminando detrás de ti y tiene las alas extendidas sobre tus hombros. Fue un momento de enseñanza, Sid. Ese hombre no era un creyente en Yeshúa, era una persona ordinaria. Y si Dios puede abrirle los ojos a una persona ordinaria para que vea sus ángeles, ¿qué no podrá hacer Dios por los que conocen al Señor como Mesías? Háblame sobre un término que oímos todo el tiempo y ni siquiera es bíblico, ángeles guardianes. Por supuesto, Salmo 91, 12. Son las escrituras que la mayoría usa como referencia a esto. En Mateo 18, Jesús estaba enseñando a los discípulos y le llevaron a un niño. Jesús dijo, no menosprecies a uno de estos pequeños, porque sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi padre. Hay una cosa, Sid. Si tenemos un ángel guardián de niños, ¿lo perdemos cuando crecemos? La respuesta es no. Lo que pasa es que nuestras mentes cambian. Pasamos de tener una mentalidad de niño o hebraica a tener una mentalidad griega. Ya no creemos que es posible. Todos al menos tienen un ángel guardián. Al decretar la palabra de Dios en nuestras vidas, comenzamos a activarlos, a liberarlos, para que vayan a ministrar para nosotros. En el libro del Apocalipsis, Juan cayó a los pies del ángel para adorarlo y el ángel dijo, cuídate de no hacer eso, soy tu consiervo. La palabra griega aquí es sondulus, que significa colaborador del mismo rey divino. Ahora, yo sirvo a un rey divino, Sid. ¿Qué me dices tú? Se llama Yeshua. Es el líder de los ejércitos angelicales y a veces Dios nos da el privilegio de colaborar con sus huestes angelicales. Muchas veces toma la forma de enviar a los ángeles guardianes de Dios y que vayan a nuestra esfera de influencia, a nuestra familia, a nuestro ministerio, a nuestro estado, a nuestra nación, para hacer misiones de misericordia, para recrear al Señor Jesús en nuestra esfera de influencia. Estoy fascinado con el don que Dios te ha dado. Anoche estábamos cenando y tú me dijiste, la esposa del mesero, o dijiste al mesero, ¿tu esposa tiene migrañas? Y el chico miró y dijo, él fue criado cristiano, pero no estaba, se había alejado de Dios, como admitió más tarde. Y dijo, sí, mi esposa tiene terribles migrañas. Entonces oramos, él volvió unos minutos luego, llamé a mi esposa, está tan emocionada porque las migrañas se fueron. Dijo que ya no las tenía, no se le estaban quitando, no recuerdo. Creo que estaba más emocionado por el hecho de que él oró para recibir al Señor Yeshua como salvador. Eso creo. Y lo hizo, ahí en la mesa, por eso Dios nos ha dado todos esos dones. ¿Y qué pasó en Terranova? Sabes, Terranova fue impresionante, comenzaba a entrar a esto, ¿entiendes? Sí, es lo que llamo a un aprendizaje sobrenatural y he estado buscando esto por 15 años, pero cuando Dios comenzó a abrir mis ojos para ver sus ángeles, estaba en Terranova y fui llevado al cielo y el Señor Jesús asignó un ángel de sanidad para mí. Y durante ese tiempo, bajé y el Señor comenzó a enseñarme a ministrar a las personas. Los tumores se disolvían y en la casa de una mujer, la gloria de Dios vino mientras un ángel se paró detrás de mí y yo pude decirle los secretos y deseos de su corazón. En verdad la ministré, pero Dios tiene ángeles así y quiere que todas las personas estén conscientes porque así podemos colaborar con ellos. ¿Podrías orar ahora? ¿Crees que todos los creyentes llenos del Espíritu pueden moverse en esta esfera? No creo en verdad. Ora, ora por nosotros. Creo que como Eliseo oró en el libro de Segunda de Reyes, él oró al Señor y dijo, Señor, oro porque abras los ojos de mi siervo y quiero decretar para los que están viendo ahora. Las Escrituras dicen, y Dios abrió los ojos del joven para que viera los ángeles y los carros en la montaña. Oro en el nombre de Yeshua Hamashiach que el Espíritu del Dios Altísimo, el Espíritu Santo, el Roja Kodesh de Dios comience a caer sobre ti al ver esto. Y al comenzar a inclinarte y enfocarte en el cielo, Dios abra tus ojos espirituales para que puedas ver que los que están por ti son más que los que están en tu contra. Y Padre, te doy alabanza, honor y gloria por activar los ojos de muchos corazones, ilumina su discernimiento espiritual y que puedan reconocer la verdad del reino de los cielos y que nos des sabiduría y revelación, que podamos colaborar con los ángeles de Dios y liberarlos a nuestra esfera de influencia. Y también siento que hay ángeles de sanidad y milagros mientras hablamos que son liberados en tu esfera de influencia. Ahora, estés en otro estado o en otra nación, solo pon tu mano en la parte de tu cuerpo donde necesitas ser tocado, donde necesitas sanidad o un milagro. Y Padre, en el nombre de Jesús, libero y activo tus ángeles de sanidad y milagros creativos para ministrar a los que están viendo este programa ahora en el nombre de Yeshua Hamashia. Estoy escuchando ahora sanando el cuello de alguien. Ha sido sanado ahora. Kevin hace rato habló de artritis en tus dedos, en tu mano. Yo escuché eso al mismo tiempo. La parte izquierda del estómago de alguien es sanada ahora. La opresión en el cerebro. Eres en el área de la frente o cualquier cerebro o cualquier área va a ser sanada ahora. Las espaldas son sanadas. Te digo que un ángel debe estar aquí porque la sanidad está explotando. Tú, de hecho, las personas dicen, cicido Kevin, dicen la palabra con la que estoy luchando. Tengo una mejor idea. El Mesías tomó cada uno de tus pecados. Amén. Cada una de tus enfermedades, cada uno de tus sufrimientos. La presencia de Dios es fuerte. Cualquier necesidad, cáncer, te ato en el nombre de Jesús y te ordeno que te vayas. Espíritu de muerte, vete. Sé sano en el nombre de Jesús. Te diré algo. Estoy emocionado por Jesús. ¿Tú qué me dices? Guau. Hay que involucrar a los ángeles. Es algo que la iglesia casi no hace. Hay que invitarlos porque han sido puestos para eso. Dice el Salmo 34 que el ángel del Señor vive. Acampar quiere decir vivir, habitar. Dice que vive alrededor de nosotros todo el tiempo. Hay ángeles asignados para guardarte espiritualmente de peligros. Hay ángeles que te ayudan a que bajen tus bendiciones, las custodian. Hay ángeles que protegen el rema de Dios, la revelación, la palabra, la revelación para que baje, para que no tengas una mala inspiración, una mala doctrina, el mensaje caiga mal. Por eso es de que muchos ministros empezaron en el Espíritu. Dice el apóstol Pablo pero terminaron en la carne. Muchos empezaron muy bien buscando de Dios y han terminado haciendo puras locuras. Vemos muchos que están abusando del poder sobrenatural, que están abusando de los ministerios, de esto, del asunto de los apóstoles y cosas así. Vemos que mucha gente tiene una desinformación increíble. ¿Por qué? Porque no conocen las escrituras y porque no filtran, no tienen protegidos los vientos, los aires, no tienen protegidos el primer y segundo cielo. Recordemos lo que dice Daniel, dice que él oraba al Señor y el Señor le contestaba inmediatamente pero la contestación viene custodiada por ángeles y los ángeles eran estorbados en el segundo cielo. Esto es preocupante. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta de que muchas veces nosotros nos quejamos, pensamos que Dios no nos contesta y el problema no es que no nos conteste, el problema es de que hay algo que está estorbando ahí que no permite a los ángeles que desciendan. Entonces tenemos que involucrarlos, tenemos que involucrarnos nosotros con los ángeles, tenemos que hablar con el Señor y pedirle que envíe sus ángeles, que active sus ángeles. ¿Quieren saber el secreto de los ángeles? A ver, vamos a oír a Albert Gozlan cómo es el secreto de los ángeles. Vamos a pasar a otro apartado del ZOA donde vamos a entrar en los secretos de los ángeles. No se ve. Aquellos que han hecho Tesuva en su vida, aquellos que se han arrepentido en su vida hasta el final de su vida, hay un ángel encargado de ellos que se llama Adir Yed. A ver, brother, no se está viendo y si le puede regresar tantito y subirle un poquito más. Porque no se ve, no se ve la imagen. Si alguien tiene calor de este lado está soplando riquísimo el aire. Ándale, ahora sí ya se ve. Vamos a pasar a otro apartado del ZOA Un poquito más. donde vamos a entrar en los secretos de los ángeles. Aquellos que han hecho Tesuva en su vida, aquellos que han hecho penitencia en su vida hasta el final de su vida, hay un ángel encargado de ellos que se llama Adir Yed. ¿Podrías repetir cómo se llamó Adir Yed? Adir Yed. Adir Yed. El Zohar explica que aquellos del pueblo de Israel que se dedican al estudio del Zohar como estamos haciendo ahora, todos los ángeles de la creación y vamos a ver que hay unos cuantos, van a testimoniar a Kadosh Baruj Hu que estamos estudiando los secretos de su esencia y a Kadosh Baruj Hu toma nota de aquellos que hacen este trabajo. Ponle pausa. Lo que él está explicando es que donde hay un Sefer Torah y se estudian todos estos secretos porque estos son principios de alta espiritualidad que normalmente en una iglesia cristiana pues no se estudian todo lo que tiene que ver con angiolología, salmos, los nombres del Todopoderoso que son 72 y todos esos principios. Pero hay una Sefer Torah dice que todos los ángeles de la creación todos testifican ante el trono del Padre Señor ahí está tu Sefer y están estudiando te están buscando a eso se refiere. Adelante, síguelo. Y pone en marcha un ángel que se llama Padahel jefe de los ángeles de la misericordia. Este ángel tiene la la calidad de abrir la puerta a nuestros deseos y a nuestras oraciones. Pero para activar la misericordia es necesario estudiar el Zohar. Y en este mundo puede haber dos cosas o misericordia armonía o caos. Solución si no estudias los secretos del Zohar este ángel no se activa y pasas de la armonía al caos. Entonces ¿para qué hemos venido a este mundo? Únicamente para traer la armonía. ¿Cómo se trae la armonía? Estudiando los secretos del Zohar. Punto final. No hay otra solución. La única misión por la que hemos nacido es para estudiar el Zohar. No hay otra. Aquellos que no son judíos y que decían que deciden hacerse judíos es decir estudiar la Torah y sus secretos activan un ángel que se llama Rahmiel que viene de la palabra Rahmana que quiere decir misericordioso. el ángel el ángel encargado de los niños que podrían haber estudiado la Kabbalah y que no la han estudiado porque no les han introducido están bajo la custodia del ángel Ayinahe. Aquellos que tuvieron intención de hacerte subá es decir de arrepentirse y volver al creador pero murieron antes de conseguirlo están bajo la custodia del ángel Adraínael. Y aquí algo muy importante relacionado con la Shoah es decir con el holocausto de la segunda guerra mundial escuchad bien lo que os voy a contar. el ángel encargado de los judíos que fueron matados por no judíos ese ángel se llama Gadri Ael y sabemos que todos los que hemos nacido en esta tierra hemos nacido para pagar una factura pero aquel que es matado por un no judío el ángel Gadri Ael le borra la factura es decir ha cumplido su ticún ya no tiene que volver a este mundo es como si hubiera hecho una vida de perfección los 6 millones los 6 millones de judíos que fueron matados por los alemanes han cumplido su su ticún si no hubieran sido matados pues tendrían que haber seguido todo su ticún y a lo mejor reencarnarse y reencarnarse y reencarnarse pues este ángel Gadri Ael se encarga de borrar con la goma de borrar su ticún y por encima de todos los ángeles que acabamos de nombrar está el ángel Mijael que es el jefe de todos los ángeles que reina sobre cientos de miles de ángeles que se encarga de observar cuál es el alma que está deseosa de conocer a Dios y ese ángel y ese ángel que observa esa alma que busca a Dios con mucho ¿cómo se dice? con mucho ahínco se encarga de darle la luz divina para que tenga el premio de su búsqueda entonces la luz de arriba baja sobre esa persona la envuelve regocija su corazón y le permite conocer los secretos de Jojma ¿qué son los secretos de Jojma? la palabra Jojma ¿qué es? está dividida en dos palabras ¿cuáles son? Koaj que quiere decir fuerza y ma ma es memje que su valor número es 45 igual que la palabra Adam pero hay también un nombre de Dios deletreado que vale 45 es decir que es la fuerza de conocer el nombre de Dios así que le permite contemplar los misterios del nombre de Dios pero en el lenguaje del Zoar la Sefirah Jojma es llamada Zoar quiere decir que estudiar el Zoar es entrar en Jojma y nosotros hemos estudiado que la meditación cabalística es el acceso a mundos de Jojma dice todos los malos decretos que vienen al mundo vienen de Mahalim ¿qué es Mahalim? Mahalim es el planeta Marte y el planeta Marte está relacionado con la Sefirah Geburah que es el rigor pero las oraciones que son aceptadas por el ángel para él que es el ángel de la misericordia y aquel que estudia los secretos del Zoar es capaz de recuperar los malos decretos que vienen de Mahalim de darle la vuelta y transformarlo en decretos favorables ¿qué poder tiene el estudio del Zoar? capaz de darle la vuelta a los malos decretos que vienen a este mundo aquel que sabe hacer el Yijud supremo ¿sabéis lo que es un Yijud? la unión de nombres de Dios y estamos hablando del nombre de Dios de Yabok es decir el que une tres nombres que valen 112 Ejie Yudhevajé y Amonay Aleftalek Nunyud el que es capaz de unir estos tres nombres y meditarlo se une a su creador conjura los malos decretos y atrae las bendiciones a este mundo y esos tres nombres Ejie Yudhevajé y Adonay cuando están unidos Yudalefalef Yedalef Yedalef Yudhevajé que ya lo hemos estudiado los acabo de trenzar como el que trenza el pan de tres de tres tiras hasta ahí es nosotros por eso en la biblioteca de la iglesia tenemos el soar completo este es el soar este es el libro del soar este volumen habla de la teshuva como se hace teshuva y como se traen siete ángeles que lo custodian a uno está buenísimo esta lectura de verdad hace diez años que los traje de Madrid estos libros son cuarenta y dos libros todo el soar completo y me estaba yo recordando ahorita aquí dejé yo algo bien interesante se lo voy a convidar espérate que tú estás aquí para que no se pierda esta lectura que estaba buena que fue algo que yo le estaba diciendo a Pastor Sonia como como funciona en Dios la regeneración la restauración como nos da las bendiciones que tenemos que hacer que méritos debemos de tener que es el soar alguien recuerda lo he explicado muchísimas veces es la revelación de Dios a Ezequiel es lo que le reveló al profeta Ezequiel pero no se escribió en el libro de Ezequiel sino en el libro del soar Ezequiel lo lo escribe lo especifica paso por paso va desde la creación como se crearon los ángeles como se formó la realidad habla de los 13 niveles de realidad y sigue avanzando hacia como se diseño el alma como se diseña el espíritu el cuerpo humano como funciona porque es que requerimos de ser dos y uno a la vez o sea porque necesitamos de una pareja porque realmente fuimos formados dos pero somos uno o sea éramos uno desde un principio usted me va a decir pero pues es que a mí me abandonó el papá de mis hijos se fue mi mujer este se fue a trabajar bien lejos y me dejó solo y ya se encontró otro novio por allá y yo estoy aquí solo ah bueno esa no era tu mujer si se murió antes de que cumplieras los 60 años nada más era para que tuvieras un propósito un hijo por alguna razón por línea de sangre de él por alguna situación pero no es tu compañero de vida o sea si enviudas antes de los 60 y lo dice el apóstol Pablo en la segunda carta a Timoteo vuélvete a casar porque no has encontrado tu alma gemela por eso no es bueno que el hombre esté solo para eso para eso el señor le creó su ayuda idónea ah les iba yo a leer esto ay es que hay tantas cosas que ver pero esto está bien padre se lo voy a convidar el relato bíblico continúa dice que Noé el hombre de la tierra dice el hombre de la tierra se degradó y plantó un viñedo dice Génesis 9 20 dice Rabí y Ejudá y Rabí y Oseí interpreta en el versículo anterior uno dijo del jardín del Edén fue expulsado el viñedo y lo plantó aquí y uno dijo en la tierra estaba la raíz del viñedo y la arrancó y la plantó y en un día que se le plantó produjo frutos y sacó brotes y uvas y las exprimió y bebió del vino y se embriagó porque antes las plantas no eran como ahora que llevan un proceso de lluvia de crecimiento no tú arrancabas una mata te ibas a otra tierra la plantabas y solo con plantarla crecía en segundos y te daba el fruto en segundos o sea se hacía un árbol gigante y te daba de comer en segundos no le llevaba ni minutos pero a causa del pecado del hombre ahora cada vez la tierra produce menos cuesta más trabajo dice aquí Rabí Shimon dijo por su parte el misterio de la sabiduría se encuentra aquí en este versículo y es el siguiente cuando Noé quiso examinar ese pecado que examinó el primer hombre no para pegarse a él sino para conocerlo y rectificar el mundo no pudo hacerlo y también cayó porque experimentó porque experimentó las uvas para examinar esa viña cuando llegó allí al sitio en el que debía realizarse la rectificación bebió del vino hasta embriagarse y se emborrachó y se descubrió dentro de su tienda o sea se desvistió bebió del vino y se emborrachó y se desnudó dentro de su tienda y no tuvo fuerzas para incorporarse y por esto está escrito se descubrió descubrió la grieta del mundo que estaba cerrada ahora bien en la expresión dentro de su tienda la palabra yvid la palabra tienda dice en la expresión dentro de su tienda la palabra tienda en el original arameo está escrita con la letra hey y sobre esto está escrito no te aproximes a la puerta de su casa proverbio 5.8 versículo en el que la palabra casa beita termina también con una letra hey lo cual se entiende como una advertencia de aproximarse a las puertas de la casa del mal es decir dentro de su tienda de su viña de igual modo sucedió con los hijos de Aarón tal como aprendimos que estaban borrachos al traer su incienso lo cual los llevó a actuar de este modo tal que lo interpretan los sabios con su comportamiento relatado en la Torah tomaron los hijos de Aarón Nadad y Abiud cada uno su bracero y le pusieron fuego y lo colocaron encima dice le pusieron incienso y lo trajeron ante el Todopoderoso con un fuego extraño que él no les había ordenado salió fuego de delante del Todopoderoso que los consumió y murieron delante del Altísimo Levítico 10 1 y 2 y quien les dio vino en ese lugar para beber si supones que eran tan impertinentes como para emborracharse con vino en un lugar sagrado y colocar un incienso no es así sino que ciertamente de ese vino relacionado con la mujer del libro de Proverbios se embriagaron tal como está escrito ofrecieron delante del Eterno un fuego extraño Levítico 10 1 y ahora cabe deducir está escrito fuego extraño y esta palabra en otro versículo dice para cuidarte de la mujer extraña Proverbios 7 5 es decir en los dos textos aparece el término hebreo Zara y todo se refiere a un solo asunto y así es de este modo encontramos con respecto a Noah que bebió del vino y se emborrachó y se desnudó dentro de su casa Génesis 9 21 y por eso se despertó Ham padre de Canán como fue dicho y le fue dado lugar a Canán para ejercer dominio y por cuanto este justo Noé provenía del misterio del pacto Ham lo castró y fue enseñado que la existencia de la señal del pacto que le fue quitada y por esto dijo Noé maldito sea Canán porque debido a esto en un inicio se despertaron las maldiciones por su intervención en el mundo y además le dijo será siervo de siervos como está dicho sobre la serpiente maldita seas tú entre todos los animales Génesis 3 14 sin embargo todo será rectificado en el tiempo venidero por ella la serpiente no será rectificada y del mismo modo todos los esclavos saldrán a la libertad y él Canán no saldrá no será libre y este misterio pertenece a aquellos que conocen los caminos y los senderos más profundos de las escrituras Rabí Shimon abrió su enseñanza y dijo acerca del siguiente versículo porque yo conozco mis transgresiones y mi pecado está siempre delante de mí Salmo 51 5 es decir cuánto deben los hombres preservarse de los pecados ante el santo bendito sea porque después de que una persona peca su pecado queda inscrito en lo alto en la raíz de su alma y no es salvo mediante el poder de un gran retorno y arrepentimiento como está dicho aunque te laves con jabón y uses abundante limpiador sobre ti la mancha de tu pecado permanecerá delante de ti dijo el eterno en Jeremías 2 22 ven y observa cuando el hombre peca una vez ante el santo bendito sea deja una marca en la raíz de su alma y cuando peca por segunda vez esa marca se fortifica aún más si peca por tercera vez se expande esa marca de ese lado del mal y del lado del espíritu a ese lado del lado de la nechama del lado del alma y entonces se escribe la mancha ven y observa cuando el rey David pecó antes el santo bendito sea por el asunto de Batsabá de Batsabé pensó que ese pecado le había sido inscrito para siempre pero que está escrito al respecto tras su retorno a el eterno y su poderoso arrepentimiento dice segunda de Samuel 12 13 también el eterno ha remitido tu pecado y no morirás dice es decir quitó esa marca de delante de él ahora yo por eso lo había yo apartado ya me acordé que era lo que le estaba yo explicando a la pastora porque continúa la lectura perdón que me salgo del tema pero vale mucho la pena hablar de esto porque estamos en los días de Yom Kippur los pecados hacen como un sello de hecho en el estudio que les di de de demonología en el apéndice que les di de hay como se llama ese demonio que hace caer a los reyes Jezabel 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 hizo cartas para ir contra Elías y le puso sellos esos sellos se marcan en los genitales ese demonio marca los genitales los pecados que tienen que ver con inmoralidad sexual que tienen que ver con brujería que tienen que ver con invocación de muertos que tienen que ver con la lectura de las cartas el tarot y todas esas mugres sellan el alma la sellan en la raíz el malhud al nivel de las rodillas por eso esas personas empiezan a padecer mucho de los pies tienen problemas tienen problemas de los pies problemas de circulación problemas de gota problemas este de de varices o sea porque hay algo ahí que no está correcto hay algo que está está mal no ha habido teshuva o sea una cosa es cometer un pecado David un hombre cuantísimas mujeres agarró el David pero hubo una donde cometió doble pecado o sea no sólo se metió con ella mató al esposo para quedarse con ella o sea no sólo cometió adulterio sino que tuvo que asesinar porque se había enamorado de la mujer ahora quiero que sepas que él la conocía desde niños en el midrash nos dice que jugaban juntos que se conocían desde que eran pequeños David y ella pero nunca la miró con deseo hasta el día que ella se estaba purificando estaba en la fuente de la Hazará que estaba atrás del palacio del rey entonces el rey pues como era altísimo esas habitaciones del palacio no tenían ventanas pero tenían unas como respiraciones en la parte de arriba y pues como el David era altísimo media más de tres metros el David pues el David iba caminando estaba dormido dice la escritura que estaba descansando cuando la miró o sea siempre los pecados los errores de David todos se dieron por causa de que estaba en la cama por eso es malo permanecer en la cama después de que sale el sol no es conveniente porque es cuando te vienen los espíritus de iniquidad los demonios de iniquidad vienen y te empiezan a aconsejar por eso en cuanto sale el sol párate bañate habla con Dios ora come y ponte a hacer lo que sea aunque sea barra y la banqueta baña el perro aunque no tengas perro busca un perro y bañalo pero haz algo ponte a hacer algo lávate el carro pastor no tengo coche pues yo que sé ve a quien tiene un coche y ve y lávalo o sea haz algo pero no te quedes en la cama porque los espíritus de iniquidad los demonios de iniquidad hablan al alma después de que sale el alba después de que sale el sol por eso no es sabio estar acostados solamente los que están enfermos son dispensados para estar en la cama solo los que están enfermos ahora ya me acordé porque estaba yo hablando de esto con pastor Sonia porque aquí en el suar dice como restaurar el pecado de fornicación y el pecado de adulterio y es que yo me he quebrado la cabeza se lo juro que yo he llorado porque han venido pastores misioneros ministros de alabanza llorando pastor ayúdame es que no sé cómo se hace pero me dijeron que tú pues yo oro por ti pero no sé o sea ya le busqué y le busqué ya hablé con un montón de pastores y todo el mundo me dice no pues disciplina lo siente está mal eso no se hace pero ahí dice cómo se restaura el alma cómo se borra de raíz no nada más son palabras hay que hacer ejercicios espirituales lo que estaba diciendo el rabí cómo se hacen los ejercicios espirituales son formas así como el reishi son movimientos que adoran es una forma de adorar de alabar de exaltar pero solamente los que estudian cabalá lo saben y a mí no me gusta enseñar cabalá porque luego otros se van por otro lado o sea sí sé porque todo esto es cabalá pero no me gusta enseñarlo pero en este punto porque hay gente que luego con bien poquito anda haciendo cada tarugada les enseñas tantitito y ya por ejemplo les enseñé un grupo como de 12 de 13 gentes hace como 6 años aquí cuando estábamos en la carpa les enseñé a hacer los ejercicios espirituales con un báculo entonces consiguieron su vara y les enseñé cómo se utilizaba y no hombre hermano no ya se traían una doctrina de lavar estos brothers los tuve que expulsar los tuve que correr fuera no doctor no te enojes ayuda no no que ayúdanos ni que nada son una bola de neófitos no saben nada lo que yo te enseño no lo tienes que hablar con nadie por eso los judíos a nadie se lo convidan a nadie esto es para ti si yo quisiera lo publico en la red pero no se publican estas cosas o sea no primero es dificilísimo conseguir estos libros dice el rabí Shimon con respecto a este asunto he aquí que hemos aprendido según los tratados del Talmud en Sanedrín 107a dice que Bezabé era del rey David y pertenecía a él desde el día de la creación del mundo pero el muy inteligente no la desposó ay 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 tuvo que venir otro desposarla por eso se prendió de ella no 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 a veces porque te digo este principio ahorita mandé a traer el soar y no me acordaba ni que decía aquí porque muchos de los que caen en adulterio no caen en adulterio porque quieran sino porque se adelantaron a tomar a un hombre a una mujer que no era para ellos y cuando encuentran al alma gemela se enamoran y se prenden y ahí van y cometen adulterio a bola de inteligentes dice pertenecía a él desde el día de la creación del mundo porque entonces el santo bendito se asedió se la dio a Urias el geteo desde antes es decir primero los hechos sucedieron de modo tal que se casó con Urias antes de entrar en la vida del rey David Rabí Shimon dijo a modo de respuesta así son los caminos del santo bendito sea aunque la mujer esté destinada para un hombre para hacer de él se anticipa a otro y se la roba y la toma por esposa hasta que llegue el momento de este primero cuando llega su momento es desplazado ese otro hombre que se anticipó y la tomó por esposa antes que el otro que era realmente el marido predestinado así dice a ver como dice aquí el marido así el marido predestinado y entonces es tomado del mundo y es duro o sea que se muere ay señor me acuerdo de un caso de un pastor que se casó con una hermana más grande que él nada más poquito le llevaba 27 años le llevaba la hermana 27 años dije no manches hermano pues que te pasó pues yo estaba joven tenía 20 años y pues yo la vi bien bonita y pues no se le notaba cuando me casé con ella dice no se le notaba se veía como de 30 pues si pero tenía 50 y pico chavo era tu mamá pues si pastor pero pues este resulta que el pastor este pues estaba casado con ella pero ella ya no le podía dar hijos entonces empezaron a entrar una depresión los dos porque ella nunca se había casado ese fue su primer esposo ella era médico y el papá era granjero pero de esos que cultivan dos tres mil este hectáreas una señora con muchísimo dinero pues tenían un montón de cosas tenían ranchos aviones este una iglesia bonita tenían mucho dinero pero no tenían hijos y él lloraba y la hermana pues más porque pues ya estaba bien grande de edad y este y no podía embarazarse o sea era imposible y este ingrato mira nada más por ahí encontró alguien mucho más joven que la hermana como de la edad de él y se va enamorando este bárbaro y a escondidas se empieza a ver con esta mujer y tienen un hijo una hija una hija y este y alguien entera a la pastora ya ves que nunca falta alguien que de manera cómoda va y oye fíjate que pasó esto pastora encontré al al pastor en tal lado y estaba en un kinder ahí en una junta de papases y la pastora pues se le hizo de jamón estaba bien enojada lo quería hasta matar entonces ellos buscaron consejeros buscaron muchos pastores consejeros y uno de esos pastores me llamó a mí me dice oye hermano Manuel puedes venir por favor mira yo te pago todos tus viáticos te pago el vuelo por favor puedes venir es que tengo un problema y no me dijo el problema yo volé llegué con ellos y me presentan el asunto me dicen que se puede hacer pastor le dije es re fácil tan sencillo esto si este es un pecado que se originó de las tinieblas de la oscuridad que fue inspirado por la maldad por la oscuridad de las tinieblas Dios va a tratar con el pastor va a tratar con el hermano en tres días se te va a morir la amante y se te va a morir el hijo y si esta mujer se te metió te enamoró te sedujo hizo que te casaras con ella sabiendo que dice el Talmud que no debe la mujer pero lástima que estos no conocían nada del Talmud digo que la mujer no debe de ser nueve años más grande que el hombre no debe de rebasarle la edad más de nueve años digo pero bueno hay sus excepciones tal vez esto era de Dios pero si no era de Dios y usted hermana enamoró al chamaquito este sabiendo que no le podía dar hijos shalalá shalalá entonces en tres días usted se va a morir hermana yo voy a orar voy a hacer una oración que está en Levítico voy a orar y nos va a decir quien es el culpable de todo este asunto si usted por meterse con él a la fuerza y no darle hijos porque ese es otro problema el hombre fue creado para tener descendencia o el hermano pues no se va a morir pero se le va a morir la amante y se le va a morir el hijo como no lo sé pero va a pasar en tres días y oramos que crees que pasó se murió la esposa porque esa no era la mujer que Dios le había asignado no era no era la mujer de él y entonces me dice el pastor pero yo me quedé me quedé como siete días ocho y me dice el pastor y ahora que hacemos pues ahora hay que casar al pastor con la señora con la que tuvo el hijo y si vieras que iglesión tienen ahora cuando estaba la pastora por más que lucharon y todo no pasaban de treinta y ahora tienen como mil ochocientos dos mil personas en su iglesia pero es una iglesión y hay un mover de Dios tremendo porque esa era la mujer para él y a veces uno humanamente o cristianamente religiosamente o no religiosamente hipócritamente porque somos de doble moral porque decimos no yo no me atrevo pero vemos a una chamacona y hay santo de Israel gloria a tu nombre o algunas hermanas dicen bendito sea el señor aleluya gloria al señor que chulada de muñeco si porque somos de doble moral para que le voy a decir que no en arca abierta hasta el más justo peca y la mujer más santa y piadosa ve a alguien de su agrado y pues no lo maldice lo bendice verdad termina y dice ay bendito sea el señor gloria a Dios no es para mí pero pues ay que bueno que lo vi chamaco sabroso o sea nos pasa somos humanos somos carne no me diga a mí que ay no como cree yo veo un hombre y veo un cactus lleno de espinas ajá mañana si que se lo crea su abuelita pero fíjense que tremendo quiere que le termine de leer esto está bien bueno esto a ver la esposa tomó por esposa ah porque estamos predestinados dice aquí que era realmente el marido predestinado y entonces es tomado del mundo se muere y es duro ante el santo bendito sea eliminarlo del mundo antes de que llegue su tiempo por causa de ese otro hombre que llega o ha de llegar pero para comprender el misterio de Betsabe que le fue dada antes a Urias el geteo sal y examina y encontrarás lo siguiente porque le fue dada la tierra santa a Canaan antes de que llegara el pueblo de Israel si lo investigamos encontraremos que todo es un único misterio y es el mismo asunto ven y observa David a pesar de reconocer su pecado y retornar en arrepentimiento no distrajo su corazón y su voluntad de aquellos pecados que cometió y en particular de este pecado concerniente a Betsabe debido a que temía por ellos de modo permanente tal vez alguno de ellos pudiera provocar el acusador y acusarlo en un momento de peligro debido a esto no los olvidó de él sus pecados de su mente y de su voluntad otra cosa extraña acerca de este mismo versículo porque yo conozco mi transgresión o mis transgresiones es decir todos los grados de los que dependen la transgresión de los hombres yo conozco y en lo que respecta a lo escrito a mi pecado está siempre delante de mí se refiere al defecto de la luna que no se dejó su impureza hasta que llegó el rey Salomón e iluminó el mundo completo y entonces el mundo se endulzó y así se rectificó y los hijos de Israel se asentaron seguros tal como está escrito y se asentó Yehuda a Israel de modo seguro cada uno bajo su viña y bajo su higuera primera de reyes 5 5 y con todo esto de todos modos mi pecado está siempre delante de mí en frente al pecado de la luna que siempre debe de estar delante de nosotros puesto que no será interrumpido y rectificado hasta que llegue el rey Mesías en el tiempo venidero y entonces se cumplirá el contenido del versículo tal como está dicho eliminaré de la tierra el espíritu de impureza Zacarías 13 2 es por medio del nombre de Yahshua Hamashia que se puede restaurar a alguien que ha cometido uno de esos pecados es en el nombre de Yahshua Hamashia y sabes que lo limpia que da risa una gota de aceite aquí en el óvulo derecho aquí en un gian en el óvulo derecho ay no me hagan eso si yo se los he enseñado hasta los he ungido para restauración a los reyes al rey se le ungía el dedo derecho el óvulo derecho y el dedo pulgar del pie derecho solo a los reyes entonces al que comete adulterio fornicación ahí está la fórmula no más que es así no se la voy a decir además de que necesitaría de mí para poderlo restaurar ¿verdad? hasta ahí pero por eso tenemos el soar aquí en la iglesia porque solo por tenerlo aquí hay rema de Dios bajan los ángeles solo por tenerlo ahí arriba guardado tenemos un montón de libros sacros poderosos ninguno es igual o sea son 42 tomos ninguno es igual verso 35 salmo 35 perdón es el de gran auxilio personal contra enemigos carnales y espirituales es de protección para la casa para los animales para los los negocios y también trae castigo repentino sobre aquellos que hablan en contra tuya los que chismean de ti que se muere la pastora esa mi hermana Aida ay esa hermana Aida como tenía dinero no manches yo cuando ya después se casó el pastor y todo y me habló por teléfono me regaló un coche me regaló un coche el pastor estaba bien contento dice ay hermano Manuel dice si no hubieras venido no nos hubieras auxiliado pues yo seguiría tal vez casado con la pastora con el viviendo un infierno tal vez lo hubiera yo dejado no seguiría yo pastoreando pero dice como todo lo teníamos en bienes mancomunados pues todo pasó a mi nombre y los seguros de vida y todo la pensión que tenía del hospital porque ella era cirujano le quedó una muy buena pensión al pastor como 30 millones de dólares le dejó no estaba rebendecido como es la vida no era algo que a mi me sorprende del suar la sabiduría tan profunda que tiene 35 es para eso 36 ayuda a recibir dinero cuando se nos debe es para cobrar el dinero 37 facilita todos los caminos necesarios el 37 ayuda a que te hagas de casa propia si es que no tienes 38 es contra la depresión y cancela los pecados cancela un pecado cometiste un pecado lo cancela salmo 39 para pedir perdón por pronunciar malas palabras 40 39 ya dije el 38 es para la depresión el 39 es para cancelar las malas palabras 40 ayuda a que el que se prepara para una prueba la pueda pasar eficazmente 41 para alejar la traición si tú por ahí sientes que tiendan medio traicionando con este salmo se ora tres veces antes de las seis de la tarde 42 para aquel que está sufriendo el alma batida alivia las angustias y también ayuda a encontrar el alma gemela este salmo se hace siete veces por 21 días y te da tu alma gemela el señor 43 es para pedir cualquier dirección de parte de dios que él te revele que es lo que toma de decisiones 44 es para los momentos de sufrimiento de una nación como ahorita que está sufriendo méxico por los terremotos que ya se dieron que se están dando que se van a dar todavía en este día el día de mañana y hasta el día 29 hasta el día 29 va a seguir temblando porque se cierra el libro de los muertos y el libro de los tibios el día 29 por la noche entonces esperamos otro más o menos como les decía yo hace dos días allá por la Michoacán Nayarit Baja California por ahí va a haber uno muy bueno como de 6 7 grados pero estamos esperando otro que sacude esta ciudad así que oramos al señor que nos guarde tenga misericordia y se apiade Tehuacán pero de que vamos a vivir otro no sintieron el de la mañana estuvo bueno si fue de 6 4 si sacudió bonito y luego a las 8 el primero fue 7 40 y tantos 7 43 estaba yo este revisando unas cosas y se siente así pero no no fue tan como el otro el del 19 no ese si no manches pero luego a las 8 20 volvió a temblar y ese se sintió poquito más fuerte el de las 8 20 y luego 8 23 volvió a temblar o sea se está acomodando una placa es que la cantidad de energía que hay debajo de la tierra cuando mueve una placa a más de seis mueve toda la cordillera entonces falta que se acomoden tres placas más en el pacífico pero una de esas Dios no lo quiera puede acomodar la de los ángeles y ahí si quien sabe hasta esta ciudad se anda llamando pero tengo fe de que no va a pasar eso Dios tenga piedad y misericordia ojalá ya con esto la gente cambie su postura dejen dejen de ser como son las personas porque solamente así la gente agarra la onda ahorita en el DF todas las iglesias andan evangelizando todas andan en la calle evangelizando me hablan unos pastores hermano ayúdanos a orar por favor pero no lo hicieron antes no es que ahorita la gente está sensible pues si mi brother pero no se hace así lo que hay que hacer es pedir piedad misericordia que Dios permita que se restaure todo como lo dice el salmo 44 así es como hay que hacerlo 45 es el salmo de la belleza las mujeres rejuvenecen con este salmo se les quitan las patas de gallo es en serio se los juro si pasa es neta bajan de peso tienen que comer aceite de coco con este salmo se consume cuatro veces al día el aceite de coco una cucharada de aceite de coco eso es cabalá porque el coco la palabra coco en hebreo significa delgado y se hacen como palmeras las mujeres así flaquitas 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 delgaditas nada más cheque que palmera porque hay unas palmeras gordas no manche vaya a quedar vaya a quedar como rotoplas no pero si es en serio el aceite de coco hace trabajar la glándula tiroidal y la glándula pineal le quita todo el sarro a la glándula pineal para que nosotros podamos tener una buena espiritualidad comprender las cosas del espíritu necesitamos que tu glándula pineal no tenga sarro el sarro que se consume en estas mugres en el agua el agua que bebemos deja sarro de calcio y lo único que lo destruye es el aceite de coco aceite de coco lo venden en walmart vale 80 pesos no aceite de coco no el coco aceite de coco es que es que lo exprimen exprimen y le sale una grasa blanca como mantequilla esa grasa es la que se come la venden en el walmart es bien barata en el walmart porque si la va a comprar a nutriza vale como 400 500 pesos el mismo tarro de la misma marca ah pues esa retírala y esa cómetela esa es la grasa del coco es como un aceite así de hecho si lo calientas es aceite hay gente que come su carne sus huevos con grasa de coco porque es buenísima elimina el colesterol el aceite de coco quita el colesterol elimina las varices quita la piel de naranja quita las arrugas no sirve para un montón de cosas la grasa del coco la gente que no puede comer por ejemplo gluten come grasa de coco y con eso está feliz los celiacos salmo 46 este fortalece la fe salmo 46 también ayuda y protege en tiempo de guerra 47 para que exista armonía entre las naciones es el salmo de protección de los músicos de los de la alabanza salmo 48 ayuda a la paz salmo 49 es el salmo que valora el ser es el que te ayuda a tener buena autoestima el que te ames a ti mismo y también ahuyenta al ángel de la muerte con este se reprende el ángel de la muerte el salmo 49 además de que incrementa la sabiduría y la inteligencia ayuda a la buena memoria salmo 50 protege contra los animales salvajes también protege contra las suegras no es cierto no protege contra los animales salvajes resuelve asuntos entre hermanos en la familia salmo 51 es de purificación es el salmo de la teshuva limpia el alma quita el pecado y si sabes como usar el nombre de machia olvídate vale mucho la pena si se puede yo recomiendo el 98 yo recomiendo el 98 pero purifica da poder a la palabra le da poder a tus palabras salmo 51 salmo 52 contra las trampas y las mentiras aleja las personas mal intencionadas gente que nomás está porque te quiere sacar algo te quiere involucrar en algún problema salmo 53 contra la opresión alivia el mal protege de ladrones salmo 27 salmo 50 ay perdón 53 si es cierto si 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 salmo 53 contra la opresión y alivia protege contra los ladrones 54 derrota a los enemigos y hace que sean castigados hace que reciban su merecido 55 favorece los viajes sobre todo en avión hace que no se caiga el avión ese yo siempre lo digo antes de subir al avión cuando bajo también lo digo gracias señor porque yo me iba a caer en un avión hace muchos años estuvo feo eso y el avión después de que aterrizó y voló para Michoacán se cayó o sea me llevó a Monterrey tuvo una falla hizo muy feo el avión estuvimos a punto de morir logró aterrizar bajado a la gente revisaron según lo repararon y después de 40 minutos se volvió a ir con la gente que tenía que ir para Michoacán y llegando a Michoacán se cayó un Taesa fue el último vuelo de Taesa que hizo y ese día yo me iba a morir en ese avión y este salmo me libró y otra y en en y y no no estuvimos dando casi una hora vueltas y vueltas y no salían las llantitas del avión el tren que le dicen de aterrizaje no hermano era una locura y arriba las señoras iban grita y grita nos vamos a morir nos vamos a matar no todo el mundo iba nervioso yo agarré mi libro de los salmos ese me puse a leer precisamente este salmo y yo iba a leer y leer y leer en voz baja sin decir nada entonces yo iba sentado así del lado del pasillo junto a mí iba un señor y del lado de la ventana iba una señora bien neurótica vieja hija de su chinita unos gritados ya estaba yo fastidiado agarra se para se pone junto al esposo y le da un cachetadón así no ves que nos vamos a matar tú como si nada y el señor le dice ya cállate cállate y siéntate y agarra y la sienta no nos podemos morir dice la mujer ¿por qué dices eso? mientras este siga rezando Dios no nos puede matar tenía más fe que yo yo ya me estaba encomendando al jefe señor pues estamos en tus terrenos chavo ahora sí que hasta aquí llegué te lo juro yo daba por hecho que ese día ya no iba yo a cargar ese año los peregrinos dije no aquí nos vamos a morir estaba seguro nos libró el señor cuando el hombre dijo eso tronó el avión pero tronó feo y le salieron las llantas se destrabaron como no lo dijo antes no que yo yendo a la vieja esta loca grito y grito más de 40 minutos con su paranoia no unos gritotes no no pero es que todos gritaban hasta las hermosas gritaban estaban bien aterradas las locas creo que hasta el piloto gritaba no manches me cae no si la vimos bien cerquita esa vez este salmo es para eso cuando vayas a volar en avión ahora que nos vayamos a Israel el 55 ¿cuántos van a ir conmigo Israel? y los que no dijeron amén bola de sacones chillones aprendan a regresar el 55 a orarlo 56 es el salmo de protección contra espíritus demoníacos también quita el miedo y las dudas limpia casas ropa calzado de magia negra porque acuérdate que la brujería solo entra por dos lados por los pies y por la boca nada más 57 protege contra la traición ampara contra los juicios legales 58 salmo de gran poder sobre los asuntos de justicia salmo 59 contra las emboscadas para frustrar los planes de los opositores salmo 60 protege las victorias y protege de terremotos los detiene así que póngalo ahí en su smartphone porque luego a mí se me olvida siento bonito y que me estoy meciendo y se me olvida hacer el salmo 60 61 para encontrar abrigo para contratar buenos empleados es para quien perdió una posición o cargo importante en una empresa si estás en un multinivel te hace diamante es neta es en serio si lo acabo de decir 61 para que seas cabeza para que seas jefe para que seas diamante y dejes de ser piedra pómex si hay pastores que no paso de piedra pómex pues también no le echa ganas no manche como quiere crecer tener lana 62 favorece y protege en las construcciones cuando estás haciendo una casa 63 para quien le cuesta levantarse temprano a ese háganlo todos por favor sobre todo los domingos ya ni la hacen de veras en serio no pues ese ya que se levanta ya que siga dormido como se llama el ese que mueve la barriga el que hace el derbez el que trae una gorra como se llama ese como se llama el que dice pregúntame pregúntame que ese nomás se la pasa dormido todo el día nunca ha visto un día en la historia de la basolo como se llama ay señor 64 hace destruir las trampas 65 trae la lluvia y convida las bendiciones a bajar también ayuda a comprender las señales divinas este salmo es el que se dice en año nuevo es el que se dice en John Terwa por la mañana de John Terwa 66 es para purificarse de cualquier pecado 67 activa la prosperidad en los negocios 68 para conseguir casa propia también o para formar una familia también ayuda el 68 a los presos a salir de la cárcel 69 protege contra el ahogo a los que nadan o sea este se dice antes de que te metas al agua no ya que te estás ahogando estás pidiendo tu biblia ah pues entregaselos a los que te pidieron la carpeta quien haya pedido la carpeta ya está todo escrito ya no tiene que escribir y viene más amplio porque yo nomás le estoy dando una cosa sencillita no ahí viene todo completito a ver pastor ahí están las hermanas o a ver vengan por favor porque la pastora como que se le hace pelotillas pídaselo a la pastora los que pidieron su carpeta para que me vaya siguiendo no es la carpeta era de 150 por eso no se está cobrando el taller pero la carpeta sí es que si me llevo un chorro de tiempo hacerla un chorro de tiempo sí si alguien se anotó ayer son las que están haciendo y si no ahorita hacemos más porque las mandamos hacer pero sí me ayuda mucho a terminar más rápido gracias no Gracias. Les voy a dar cinco minutos por si alguien quiere comprar un agua, un refresco.